Estos son los principales títulos del diario de Mariana 2018. Alerta naranja, térmicas de 40 grados, calor insoportable en la ciudad, las calles son un horno y arde el asfalto. Te contamos cómo prevenirse de las altas temperaturas. Estamos en vivo en el microcentro. Estamos en Corrientes y Suipacha, en vivo, sufriendo el calor. No se aguanta el calor en la ciudad de Buenos Aires. En instantes te contamos cómo resguardarte de las altas temperaturas y además el peligro de pasar de los 40 grados a los 15 grados de un segundo al otro por el aire acondicionado. Enseguida. Además, alerta en la costa atlántica, calor, ingesta de alcohol y chapuzón en el mar helado. Es el peor cóctel en la playa. ¿Qué tenés que hacer para extremar las medidas de seguridad y no pasar un mal momento en tus vacaciones? Ojo también cuando se quiere atacar al sindicalismo. Ha venido Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Muchi, no terminó su mandato, vino de la Rúa, lo mismo, atacó al sindicalismo. Bueno, hoy hay cuatro rutas, ejemplo 51, ejemplo ruta 60, que están paralizadas y que tienen serias dificultades por decisión de un delegado de la UOCRA, Burgos, que no solo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a los contratistas a poder contratar determinados proveedores de comida, transporte, equipamiento, en un acto que claramente es corrupto. Armas, drogas y dinero. Cayeron más sindicalistas. Sigue el escándalo con el gremialismo corrupto. En más de 20 allanamientos, la policía detuvo a 10 dirigentes de la UOCRA en Bahía Blanca. Incautaron una suma millonaria de dinero en efectivo, drogas y armas de fuego. Crimen en Gualeguaychú. Chats reveladores. Apareció un chat donde Fernando Pastorizo cuenta que Nair me pegaba la cabeza contra la pared. Noviazgo tóxico, un final anunciado. Estos son algunos de los temas del Diario de Mariana. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Diario de Mariana. Atención, escuchen esto. Les pido, por favor, ¿eh? 39, 9, la térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Calor tremendo. Se desmallan los gorriones. No podés salir de tu casa. Si saliste, volvés, metete en un bar, metete en algún lugar donde haya aire acondicionado. Tratá de bancar estos momentos porque estamos en el peor momento del calor. Hay alerta naranja. Así que, bueno, no solamente para tener cuidado, ¿cómo cuidarte? Porque no es una pava del calor. Siempre lo subestimamos, parece que no pasa nada. Y la verdad es que te puede hacer mal, te puede dar un golpe de calor, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Tenemos, por supuesto, un móvil allí en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Nacho Juliano está con nosotros. Nacho, ¿cómo estás? Con calor. Sí, como podemos, Diego. La verdad que es impresionante. No se aguanta. Es más, mirá, la gente está en el colectivo de los taxis, nos mira como diciendo, ¿qué hace este loco parado ahí? En camisa. Claro, está en el aire acondicionado. Estás ahí, en corriente, ¿no, Nachito? Mirá, no, es en Corrientes y Esmeralda. Te juro que el calor es impresionante, es literalmente un horno. La ciudad, para colmo, acá en Corrientes, el tránsito está bastante complicado, la gente muy nerviosa, al calor se suman las obras que están haciendo acá por el ensanchamiento para hacer peatonal calle Corrientes por la noche. Pero vean ustedes lo que es el calor y la gente, cómo se resguarda en la sombra. Gente que está acá intentando resguardarse por momentos, claro, porque es impresionante. ¿Nos contaban? Viste que vas caminando por las avenidas y de golpe pasás por un negocio con aire y te sale el aire y te quedás un ratito ahí adentro, porque claro, el calor es insoportable. Casi si llegamos a los 40 grados de sensación térmica, estamos hablando de un récord por lo menos de los últimos meses, nos contaban amigos meteorólogos. Sí, exactamente, es el día más caluroso en lo que va el año en este momento, 39.9. Se espera que en horas nada más ya se llegue a los 40, Diego. Te quiero mostrar que no me vine sin producción, estoy altamente equipado. ¿Llevaste la pistolita? Mirá lo que tengo acá, mirá lo que tengo. Esta es la pistolita, es un termómetro infrarrojo, Diego, que mide lo que es la temperatura tanto de todos los objetos que le apuntamos con el láser para que veas lo que se vive acá en la calle. Primero si te parece mucho lo que es la vereda y el asfalto. Eso me dijiste. Dale, dale. A ver, mostrame algo. A ver, este pobre muchacho que dejó la moto al sol, a ver cuando vuelva. A ver, la moto, el asiento, fíjate el asiento de la moto que suele ser, te lo digo por experiencia, suele ser complicado con el tema del calor, mirá. Acá apuntamos, mirá, 69, lo ven ustedes ahí. Uy, papi, se le queman las partes. Sabés cómo te quedan, ¿no? 69 grados. A despido le queda, depilación. Mamita que vida. Claro, es que, escuchame, es lógico, 40 grados de térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires, eso es negro además lo que acabas de medir, o sea que atrae el calor, es un cuero medio plástico, o sea que te digo que cuando llegue la va a pasar mal, por lo menos hasta que arranque la moto la va a pasar mal. No, impresionante, absorbe todo, imaginate. A ver, voy a hacer ahora el asfalto, a ver, por lo menos lo que está acá, calle Corrientes. A ver, disparamos acá, mirá, fíjate, la calle 64.1. Arde la calle Corrientes. Un poquito menos que el asiento de la moto. Claro, menos que la moto. Pero escuchame, ¿entienden lo que estamos hablando? Sí, es terrible, terrible. 64 grados del asfalto en la calle Corrientes. No es Santiago del Estero, es Buenos Aires. Esto es peligroso, porque nosotros obviamente tratamos de darle un poquito, un tratamiento más divertido, más liviano, pero la verdad es que vamos a estar, por supuesto, también analizando las cuestiones vinculadas a la salud que tiene esto. Insisto, subestimamos el calor, no nos damos cuenta que la calle está a 64 grados, caminamos como si fuera un día normal, tal vez no nos hidratamos bien. Las poblaciones de riesgo, los adultos, los niños, la verdad es que la pueden pasar muy mal, ¿o no, Nacho? No, sin duda, es más, la gente que nos contaba, prefieren dejar pasar algunos colectivos que no tienen aire acondicionado, porque lamentablemente no todo el servicio público está andando con aire acondicionado. Prefieren esperar en la sombra antes que subirse a un colectivo, por ejemplo, sin aire acondicionado. Nosotros habitualmente, y ayer también con Karina en el surte, porque la línea D no hay uno con aire acondicionado, y son los vagones nuevos los que creía que estaban acondicionados, digamos, para tener refrigeración. Es una buena oportunidad para que todos los transportes públicos, por favor, tengan aire, no solo para la gente que los usa, sino también en el caso, por ejemplo, de los colectivos para los choferes, que tienen turnos larguísimos de horas, y los ves con esos ventiladorcitos chiquititos que pobre gente no sé cómo hace para terminar de trabajar. Totalmente insalubre. Terrible. Casi no hay gente, vos fijate, casi no hay gente caminando por el sol, es prácticamente imposible atravesar la ciudad de Buenos Aires. Yo recién venía acá para el programa y te digo que la pasás mal, la pasás muy mal. Acá digo, señor, mira, comprando un refresco, ¿cómo estás? Mirá, ¿con esto? Estás sufriendo calor, primero, ¿no? Te pregunto. Sí, mirá, se nota, estoy todo trasturado. Saliste del trabajo, imagino, ahora para tomar algo fresco. Totalmente, esa es la idea. Si vos me dejaste, voy a medir con este termómetro láser tu temperatura corporal. A ver. La mano, la mano, la mano. En los tatuajes, en los tatuajes, Nacho. Ahí en el atletazo izquierdo, ¿qué en los tatuajes? Vos en qué lugar me sugerís, me asusté, me asusté. Bueno, me dio miedo. Y todo el amor con el calor. Ahí está, mirá. A ver, mirá el láser. Bueno. Ve, sí, sí. Pero tiene sangre de pato. Pero pará, pará. ¿Tenés un lugar con aire? No, vengo caminando acá por la calle. Sí, tenés razón, entré ahí, hay un salón. Ah, viste. Ah, venís de estar con aire. A nosotros no nos podés mentir, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, pero considerando que el 25 es la temperatura normal, no... ¿Este señor trabaja en espectáculos o algo a fe? No, no, no. ¿Es parecido a alguien? Sí. No, no, yo sé quién es el problema. A ver, le voy a dar un retorno, así a usted también le puede preguntar. Nacho, pregúrate. Es una persona que está relacionada a la salud. Maestro, ¿cómo le vas a entrevistar? ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Marcelo, Marcelo Pérez, no sé en qué canal estoy, pero... Canal 3, el diario de Mariana. Mariana está de vacaciones, estoy yo. Es bioquímico, me parece. Momento, momento, ¿cómo? Sí, exactamente. ¿Lo conocemos a usted, maestro? Sí, sí, soy farmacéutico y bioquímico. Marcelo Pérez. Sí, me han hecho algunas veces algunas notas vinculadas con medicamentos. Ah, mirá vos, claro, porque te cuento, le vamos a contar a la gente lo que pasó. Estaba Nacho en la calle, esto te juro que es verdad. Estaba Nacho en la calle, haciendo el móvil, agarró a la primera persona que he visto, y empezamos a mirarlo como diciendo, es que lo conocemos, ¿de dónde lo conocemos? Cada vez que vino y compró un refresco exactamente, me agarró justo. Yo con el calor que hace, imagínate que ni reconozco un rostro, le digo, ¿cómo estás? Está mareado, Nacho. Doy fe que fue así, exactamente. Qué grande. Y escuchame, pará, te aprovecho entonces, los días de calor intenso, la gente, imagino que se empieza a sentir mal, tal vez va a la farmacia y les pida algún consejo, ¿ustedes tienen alguna cosa para ayudar con los golpes de calor o simplemente hidratación? ¿Cómo cambia la actividad con el calor en la farmacia? La hidratación, por supuesto, baja mucho la presión arterial, a aquellos hipertensos les baja mucho la presión arterial, por lo tanto hay que cuidarse. Y en esta época del año nos piden mucho en la farmacia las sales de rehidratación. ¿Sales de rehidratación? Cuando hay pérdida de... ¿Por qué? Porque cuando hay pérdida de líquidos, muchas veces termina en vómitos y en diarreas, y eso te hace perder electrolitos. Y las sales, que a veces la gente las desconoce, las viejas sales, que son un sobrecito, ¿viste? Como vienen ahora los analgésicos. Los disolves en agua y te reponen las sales que perdés con la sudación. ¿Qué es como efervescente? Así que... Exactamente. Sí, sí. Vienen efervescentes o simplemente en polvo. Pero sí, sí, sí. Efectivamente. Y eso entonces los recomendás cuando ya hay un cuadro de deshidratación. Exactamente. Bueno, pero no... Inclusive son sales que son de venta libre. Ah, venta libre. El hecho de perder sales es conveniente reponerlas. Y una forma de reponerlas es pedirle al farmacéutico estas sales que se disuelven en agua y las toman y es una manera de recomponer los electrolitos. Mirá, ¿qué estabas comprando? Además de hidratarse, por supuesto. Una gaseosa. Una gaseosa. Ah, está bien, está bien. Estabas tomando... La cola. Bien. Tenés que tomar... A ver, después... No hidrata, no hidrata. Después vamos a ver un médico. Claro, tenés que tomar light porque el azúcar... Es mejor el agua, es cierto. Tenés que tomar light porque el azúcar te complica con la hidratación. Exactamente, es contraproducente. Lo mejor es el agua. El agua. O las bebidas con electrolitos, viste, estas bebidas estas. Claro, las que se toman. Pero como todo médico, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Está con la gaseosa. Bueno, fue una excepción, me agarraste. Me enganché, me enganché. Pero si lo conocíamos, no. Si tiene 25 de temperatura. Sí que siempre llevo el agua, si no, viste. Podría haber pintado una cerveza. No siga cómo se están abanicando acá en el kiosco. ¿Están vendiendo mucha agua hoy? Pregúntale, Nacho. A ver. ¿Cómo están las ventas? En cuanto al agua, en cuanto a toda la refrigeración de la gente. Sí se vende. Agua bastante. ¿Cómo se llama la otra cosa? Acostumbrada, Carlos. Ay, Dios mío. Agua saborizada, power y cosas, así que refresquen porque... Me tiré la marca y todo. ¿Y a qué precio? Terrible. ¿Y vos no sos de acá, no? Porque el acento te digo, ¿estás acostumbrada a estas temperaturas o más todavía? Más baja. Más baja. Yo soy de Caracas y a Japón. Te puedo estar entre 20, 26 grados, más o menos. Muy bien, muy bien, Nachito. La voy a medir, Diego. La voy a medir, la voy a medir. La voy a medir. Cuidado, Nacho. ¿La voy a medir? Vos tenés novia, Nacho. Tenés cuidado. Lo que quiero es que... No, pero esa amablemente me extiende la mano. No te quiero cortar la fantasía, pero vamos rápido con el doc, ¿eh? Porque está ahí, tenemos por supuesto a nuestro doctor de cabecera, al doctor Santamaría, que nos va a contar cómo podemos cuidarnos del calor. Epa, está más caliente la Venezuela. La Venezuela, que es nuestro amigo, el farmacéutico. Vamos, Diego. Muy bien, agradezcámosle ahí a los chicos que se prestaron a ayudarnos un ratito. Agradecemos a ambos, muchas gracias. Bueno, vamos yendo también a ver si querés. ¿Está el doctor Santamaría, Nachito? Sí, es más, el doctor Santamaría, como siempre, es nuestro doctor de cabecera para este tipo de casos, nos contaba y nos está esperando en un lugar con aire acondicionado. Ah, no quiso estar en el sol, está bien, bueno, el pibe fue a la facultad. Es que se le derriten los juguetes. Él es obviamente más inteligente que yo, claro. Imagínate, no se tenga una universitaria, hijo, el calor no voy. A ver, este banco está vacío, obviamente no se sienta nadie, vamos a ver en cuánto está. Ahora, sentarte acá. Él va camino al doctor y va midiendo cosas. 56,5. Ah, la moto sigue estando en el primer lugar. Si quieren, a ver, voy a hacer la prueba, pero un toque y ya vamos con el doctor. Sí, te pido por favor, Nachito, que acá me lo tiene. No, no tiene sentido, se necesita poner un techito, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, expliquémosle también a Lucas que hace calor, hay que moverse con precaución. Lucas, el productor del programa, dice vamos con el doctor, que nos está esperando ahí. Vamos. ¿Dónde está? ¿Está en el teatro? ¿Está en el teatro? ¿Está en el teatro? Lo tenemos acá, ahora lo van a ver. De hecho, estuvimos con él hasta un momento negociando a ver si nos esperaba adentro y dónde. Espléndido. En las cuartitas. Fíjense lo que es el calor, eh, absolutamente nadie, absolutamente nadie. Acá estamos. Estamos por perder a Nacho, eh. Nadio, Nadio, como ha hecho. Como aire, eh. No, sí, es impresionante. Pobre, también lo mandamos al muere. Qué fraquito, se deshidrata cuando viento. Está tranquilo, Nachito. ¡Qué no va! Que pase primero ahí. Entrá. A ver. Sí, estamos acá en pizzería Génova. ¡No! Acá ya, uh, acá es otra cosa, eh. Mirá quién está ahí. Acá es otra cosa. Perdón, eh. Pará, está con el cuerpo. Es un genio. Para qué decir, el doctor Claudio Santamaría es un verdadero genio de la televisión. El doctor juguete. A ver. Lo espera con agua. Mirá, lo espera con un vaso de agua. Es un fenómeno. La verdad es un fenómeno. Nuestro médico de cabecera, el doctor Claudio Santamaría. Nacho. Claudio, ¿cómo andás, che? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Gracias por atendernos un día de tanto calor y gracias por el agua para Nacho también. Estamos diciendo, y vos sos el que sabe que más allá de los chistes y más allá de que nos estemos riendo un rato acá, hay que cuidarse. O sea, alerta naranja es para tener en cuenta, obviamente. Hay que preocuparse y hay que atender esta situación. Mirá, Diego, hay más de 10 ciudades de la Argentina con alerta naranja. La provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza con alerta naranja y más de 30 ciudades con alerta amarilla. Y hay más de 75.000 usuarios sin luz. Y la verdad que los alertas que hace el servicio meteorológico y la UBA que hicieron un estudio, tiene que ver cómo afecta la salud. Recuerdo que cuando hay verde no hay ningún problema. El alerta amarillo es cuando afecta a niños y a insanos. El alerta naranja compromete la salud y el rojo, que llegaríamos mañana pasado, más. ¿Por qué hay alertas? Porque cada vez que hay olas de calor aumenta la mortalidad. Mucha gente minimiza los riesgos para la salud y la verdad que son muy graves, Diego. Por eso es importante siempre recordar las precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones, doctor? Es grave lo que estás contando, es probable que mañana lleguemos a la alerta rojo. Obviamente es mortalidad, posibilidades de mortalidad, sobre todo en la población de riesgo. Así que contanos de qué manera nos cuidamos, Doc. Mirá, para que uno tenga idea, el estudio se hizo en Rosario y Buenos Aires. Si la mortalidad diaria en Rosario era 30 y en la ciudad de Buenos Aires 100, aumentaba 150, 200 muertos por día por la ola de calor. Porque se afecta a niños y ancianos. ¿Cuántos, perdón? Puede llegar a subir hasta el 100%. O sea, si la mortalidad por día en Rosario era 30 muertos por día, y en la ciudad de Buenos Aires 110, llega a subir a 150 en Buenos Aires y 200 por la ola de calor. Es impresionante, muchísimo. Y eso ha hecho que el servicio meteorológico ha dado estos alertas, porque antes no se tomaban precauciones, por eso tanto el Ministerio de Salud, el servicio meteorológico, y ustedes dan estas recomendaciones, porque la verdad que afecta, esto que medían recién la temperatura del asfalto, o de la temperatura que tiene la gente, ¿qué hace el cuerpo? Por eso ahora después te voy a contar todos los efectos corporales. ¿Qué hace el cuerpo para liberar el exceso de calor? Transpira. Uno puede llegar a perder mucha cantidad de agua, en una hora podés perder medio litro de agua. Por lo tanto, si la temperatura extrema dura varias horas, como está durando con los alertas que hay, vos te deshidratás y no compensás esa pérdida de líquido. Y el cuerpo sufre graves riesgos, podés tener infarto, ACV, y tenés síntomas muy importantes cuando hay temperaturas extremas que se prolongan, Diego, en el tiempo. Doctor, ahora vamos a seguir con las recomendaciones, nos vas a contar y vamos a ver ahí que tenés, como siempre, todo el material para explicarnos y que entendamos bien de qué se trata todo esto. Pero queremos ir a Mar del Plata también, porque tenemos un móvil allí, mucho calor en Mar del Plata también, vimos las imágenes, está Ramiro Ferro, guarda vidas allí de Mar del Plata, que nos atiende hoy también. Ramiro, mucho calor allá. Hola, buenas tardes. ¿A para todos todo bien? Sí, acá estamos, paliando un poco el calor, ahora bastante mermó, porque está bastante húmedo, pero sí, el calor es bastante importante en lo que es todo Mar del Plata, ¿no? Tú sabés que recién el doctor nos contaba que en estos días de calor crece muchísimo la tasa de mortalidad, imagino que también para ustedes los que están trabajando allí en la playa, crece muchísimo también la cantidad de descompensaciones que tienen que tratar, ¿no? Sí, sí, más que nada, mientras más sube el calor y también un tema de alimentación, de estar bien hidratado, nosotros damos siempre las recomendaciones para la gente que viene a la playa y también se trae algún sanguchito o alguna comida, alguna bebida y bueno, estamos ahí tratando de que la gente tome conciencia de los golpes de calor y de, bueno... Hablando del sanguchito, mirá. Al agua. Bueno, justito. ¿Qué es lo más común que puede pasar ahí en la playa? Se muestran con imágenes. ¿Cómo? En estos días de calor, ¿qué es lo más común? La gente que se descompensa o por ahí me contaban que... Lo más común... Bueno, si se toma alcohol, obviamente con el calor se complica. Y bueno, esto a través de los años se ha ido acrecentando el tema del consumo del alcohol de manera ya indiscriminada. La gente va, viene toda con su heladera. Bueno, algunos traen agua, algunos traen gaseosa y mucha gente elige tomar alcohol. El tema es que a veces las altas temperaturas más el tema del alcohol, todo combinado, hace que sea como una combustión para el cuerpo. Una persona que pone le juega un partido de fútbol, por ahí está un poco sedentario, no hace mucho deporte. Cuando llegan estas altas temperaturas, se viene corriendo al agua, entra y le agarra un shock térmico, que es uno de los principales problemas que atendemos como guardavidas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el shock térmico? ¿Qué pasa? ¿Se desmaya la persona? ¿Le puede producir algo más grave? Y sí, se descompone. O sea, en muchos casos puede terminar en un paro cardíaco por el tema del cambio de temperatura tan brusco, a la vez si uno consume mucha comida o alcohol y con el calor lo potencia. Y bueno, muchas veces no pasa nada o algunas veces lamentablemente la gente sufre de ese tipo de mal, pero a veces es menos, no es tan grave, sino que puede haber descompensaciones, pero bueno, no hay que llegar a eso, ¿no? A ver, quiero aprovechar al doctor que te está escuchando desde acá, desde Buenos Aires. Tenemos a Ramiro Ferro en Mar del Plata y al doctor Claudio Santamaría en Buenos Aires. Bueno, vamos a tratar de combinar ambas cosas. Doctor, recién nos hablaba de este shock de temperatura que se puede producir en la playa. ¿Nos contás cómo es el fenómeno y cómo podemos prevenirlo? Mirá, es muy importante todas las medidas de prevención. Esto que decían en la playa, la gente a veces se expone al sol. Recordemos tres medidas básicas, Diego. No hay que ponerse el sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, por lo menos. Digo, ¿por qué? Porque aumenta la temperatura del cuerpo, el cuerpo no puede liberar y viene lo que llamamos golpe de calor. Ahí lo que tenés es aumento del pulso, la frecuencia cardíaca, te baja la presión arterial y te vienen síntomas. Te duele la cabeza, te sentís irritado, te das sueño, tenés náuseas y vómitos y mucha gente se hipotensa y se desmaya. Lo que hay que hacer es retirarlo, ponerlo en el lugar más fresco posible, levantar las piernas, se llama tren de Lemburg, para que la sangre vaya del corazón al cerebro y se reponga. Y si en media hora, después que le dimos paños fríos, agua fresca, no se repuso, hay que llevarlo al médico porque la verdad el cuadro se puede agravar con una deshidratación grave que puede comprometer la salud. Este es el concepto más importante, no minimizar y estar bien hidratado para evitar el golpe de calor. Doctor, ¿y a qué hora se puede ir a la pileta? Porque recién decía, entre las 10 y las 5 de la tarde no estará el sol, pero a la pileta o a la playa, ¿a partir de qué hora es recomendable ir? Podés ir a la pileta si el agua está fresca en una pileta común, digo, podés bañarte, salir, pero no estar expuesto al sol. Es más, conviene refrescarse en una pileta, los chicos que no tienen pileta pueden jugar al carnaval y sobre todo, quiero contarte, Diego, que hoy hice un repaso de noticias ahora que hablamos de la pileta, tres recomendaciones importantes y ha habido más de nueve muertes de menores de 5 años lamentablemente en estos días. ¿Te acordás que te contaba el otro día que aumentan los accidentes y las intoxicaciones en los chicos más del 30% y ha habido ayer se han ahogado dos chiquitos en las piletas en Córdoba y aumentan los riesgos. Está bien que, digamos, se refresquen siempre bajo la supervisión de un adulto y meterse en una pileta, jugar al carnaval, lo reflejar, hace bien para la salud, pero hay que cuidar los extremos para que no hay que tener estas noticias tan lamentables con chicos muy chiquititos. Ramiro, quería preguntar desde qué hora ves gente en la playa porque el doctor recién decía que no hay que exponerse entre las 10 y las 5 de la tarde y vemos un montón de gente atrás tuyo, también es lógico por las temperaturas que hay, pero digo, ¿ves más gente que lo que ves habitualmente? Sí, la verdad que Mar del Plata está bastante ocupada de gente, la gente elige por ahí los horarios entre las 10 y las 2 de la tarde para arribar a la playa, más temprano poca gente, pero en los horarios donde más calor hace, donde más la gente se... Porque es mi cumpleaños, porque estamos contentos, por eso, bueno, gracias, feliz cumpleaños, demasiado contento está en el amigo, se arrancó temprano, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, estaba diciendo, la parte del tema del horario de la gente que viene más que nada entre las 11 y el horario que decía el doctor que es el peor, ahí la gente viene y donde más se pone el sol, claro, la gente por suerte ha tomado bastante, bastante protector solar y toma las recomendaciones a la gente se pone crema, porque viste que es lo que más fiaca te da de la playa, tenés que ponerte protección y la verdad que es fundamental, vos estás viendo que la gente está más consciente de eso? Sí, 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 porque en realidad a la fuerza, porque si no te pones protector un día vas a pasar tres en tu casa o en el hotel o donde estés, porque no podés hacer nada, además cuando te pegue el chorro de agua en la espalda ahí no creo que puedas resistirlo. Te quiero preguntar así como se informa a la gente con una bandera, cómo está el mar, quiero saber si se le informa a la gente con respecto a la alerta naranja que estamos viviendo acá en Buenos Aires, si en la playa hay una forma de advertir a la gente para que sepan que estamos en pleno proceso de alerta, de calor. No, en lo que es la señalización no, lo que sí puede ser la recomendación si vemos algún más que nada bebé, chiquito, gente que por ahí o adultos, mayores, que son más propicios a tener más dificultades con el tema del sol, se recomienda ponerlos bajo la sombra, ¿no? A una sombrilla, por supuesto. Pero no tenemos, lo que sí tenemos es señalización de banderas pero para el estado del mar, no para el estado del calor, digamos. Los puestos, Ramiro, y la gente que vende cosas en la playa, ¿tienen algún control? Digo, el que pasa vendiendo los sanguichitos, la bebida no hay problema porque puede estar caliente o fría, bueno, nada, te tocó una caliente y la tomás igual. Pero digo, los que venden comida sobre todo, ¿hay algún control, un ente regulador que controle que estén en buen estado, la fecha de vencimiento, la cadena de frío? Y yo diciéndote en realidad cómo son las cosas, tendría que decirte que no, no puedo hablar en todos los casos ni en generalidad porque en algunos lugares sí supongo que se cumplirán diferentes régimes de salubridad para el tema de, bueno, las cosas que tienen la cadena de frío, que no las pierdan, pero no podría hablarte particularmente de un lugar. Lo que sí sé es que hay mucha gente que viene a hacer la temporada de vendedor ambulante y bueno, ellos también hacen, es gente que por ahí lo hace de improvisado y no sé si... A veces llevan manteca, los carritos que llevan chocos tienen manteca. ¿Cuánto está un agua en Mar del Plata? Porque a mí me sacudieron con 35 pesos un agua chiquitita. Lo digo porque esta terminología tiene que ver con este día. Sí, Uri, lo que pasa es que el tema, mientras más sube el calor también más suben los precios y cuanto más cerca estás de lo que es el mar, más suben los precios. Hay que saber dónde ir a comprar, no comprar cerquita de la costa porque ahí... ¿Dónde recomendás comprar, Ramiro? ¿Dónde recomendás comprar? ¿Un par de cuadras antes de la playa? Y te recomiendo comprar... Claro, claro, sí, porque obviamente con la oportunidad y la necesidad aparece el aumento, ¿no? A veces no te queda otra y lo... Y sí, el tema que venir a la playa también si venís con familia y tenés que pagar todo es bastante complicado porque tenés que dar de comer, hay que tomar y es lo que hablábamos del calor. Uno por ahí por no gastar, no se hidrata, no come y eso es lo peor que podés hacer. Tenés que estar bien alimentado, si bien balanceadamente, no matarte comiendo cualquier cosa, pero bien hidratado y alimentado. Ustedes, Ramiro, que ahí están trabajando, recordemos que Ramiro es guardavidas ahí de la playa, habíamos hablado con él hace poquito por una tragedia que había ocurrido en Mar del Plata. ¿Ustedes cómo hacen cuando están trabajando? Porque ustedes también necesitan estar bien físicamente, es, bueno, importantísimo que estén aptos para ir a rescatar a alguien, tienen que estar hidratados ustedes también. ¿Qué consejos podrías darle en base a lo que ustedes hacen en su trabajo? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, si bien la bebida oficial de los guardavidas es el mate, que estamos consumiendo agua constantemente porque, bueno, en todo el horario tomamos bastante mate, ahí nos estamos hidratando, pero es importante siempre contamos con nuestros bidones de agua, alguna que otro refrigerio, alguna verdura o alguna fruta a media mañana, algún yogur, eso para estar más o menos bien porque son varias jornadas laborales las horas y, bueno, hay que saberla llevar para estar fuerte para ir al agua cuando lo requiera al momento. ¿Vos qué horario haces? ¿Qué horario estás cumpliendo ahí? Yo ahora ya me retiré de mi horario, yo trabajo de 20 a 14, por eso también estoy dándole la espalda al mar, si no, no podría ser. Yo trabajo de 8 a 14 y de 14 a 20 vienen mis otros compañeros de la tarde y ese es el horario en el cual la gente se puede meter tranquila a la playa sabiendo que hay agentes de playa, digamos, guardadías cuidando la salud tanto en la arena como en el mar. O sea, sí. Y respecto del mar, ¿la ves a la gente, digo, más educada, respetando cuando te podés meter al mar, cuando no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Se nota que la gente aprendió algo de las tragedias que van pasando? Y en realidad, por ahí, para decirte un porcentaje, en el 60, 70% de los casos la gente presta atención, te escucha y en algunos casos la gente, bueno, a veces es un poco irrespetuosa y bueno, se cree que uno se lo dice para figurar o no sé para qué, pero bueno, uno siempre busca la seguridad. Sí, uno siempre busca la seguridad, no es el mayor de los casos, la gente, por suerte, con el tema de la prevención de los guardavidas está tomando conciencia del valor que tiene una recomendación a tiempo que nosotros estamos en eso para prevenir porque si lo prevenís el rescate es siempre mejor, se puede prevenir si lo estás viendo, si te estás anticipando a lo que puede llegar a pasar, uno ya conoce los lugares donde está más o menos está un poquito difícil, ahí le toca silbato, lo corres y en la mayoría de los casos la gente hace caso, a veces no, pero bueno, son los menos. Ya volvemos con vos, Ramiro, es allí en Mar del Plata y también vamos a volver con el doctor aquí en la ciudad de Buenos Aires para tratar de pasarla lo mejor posible en estas jornadas de tanto calor, pero cambiamos de tema y nos vamos a uno de los temas del año a esta altura prácticamente porque comenzó el año con un tema del cual no estábamos tan acostumbrados a hablar en Argentina, hacía mucho que no se hablaba de corrupción sindical y es el tema del momento, sin lugar a dudas aprovecho para darle la bienvenida a los invitados, Pablo Michelli, titular de la CTA Autónoma, Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente Renovador y Fernando Iglesias, diputado nacional en este caso por Cambiemos y Pablo de León también panelista invitado del día de hoy. Otra detención a un sindicalista otra vez con armas, otra vez con muchísimo dinero, en este caso se trata de Humberto Monteros, tenemos las imágenes de detención, son muy impresionantes, así detenían a Humberto Monteros y a toda la cúpula de la UOCRA en Bahía Blanca, fíjate. ¿Abrido? ¡Tocalo! No, qué hermoso, qué hermoso, bien, 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 chorro corrupto, qué lindo, qué lindo, qué hermoso, qué hermoso, nosotros vamos a estar en la playa en un rato, vos te vas a una celda, te vas a una celda, papá, chorro, chorro, mirá cómo te llevan, abrime el baúl, abrime el baúl, aguantá un cachito, abrime el baúl que te cargamos, vos te ponés. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Yo estuve presente, qué lindo. ...que lo va a trasladar aquí a Humberto Monteros. Miráme, 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 chorro, miráme, esas sonrisitas, ¿sabés cómo se te va a borrar en la cárcel? Espera la de Gran Hermano allá en Ezeiza con todos los otros, qué lindo, nosotros nos vamos a la playa ahora, ya, vos te vas a una celda, por favor, está todo cortado acá. Veíamos, ¿no? Mucha gente, veíamos ahí a mucha gente festejando la detención de esta persona, de Humberto Monteros, ¿por qué? Esta persona accedió a ser titulada de la UOC de la Bahía Blanca en el año 2005, hoy lo detuvieron, 12 años después, con 5 millones de pesos, más de 100 mil dólares, armas y drogas. En el 2004, un año antes de ser titulada de la UOC de la Bahía Blanca, cobraba un plan de trabajar. Exactamente. En 12 años este tipo se hizo multimillonario en base a la corrupción, a la extorsión, al apriete, por eso los vecinos que lo conocen de hace tanto tiempo festejaban de esta manera que veíamos recién la detención. A esto hay que sumarse, por supuesto, la detención del otro día de Marcelo Balcedo, similares características, otra escala de dinero allí en Punta del Este, la situación complicada de Víctor Santamaría, el Pata Medina, el Caballo Suárez y otros sindicalistas están detenidos, ¿no, Pablo? 19 allanamientos, 14 detenciones, las cabezas Monteros y Burgos, estos hombres de la UOCRA. Hay que recordar que en septiembre pasado, en plena campaña electoral, Vidal habló de cómo la UOCRA extorsionaba en la cuestión de las rutas en Bahía Blanca. Ahí se puso en enfoco Burgos, al adjunto. Bueno, ahora aparece este hombre, Monteros, cuando van a buscarlo ahí a Montermoso, que le encuentran la plata que vos decías, 100 mil dólares, drogas, armas y 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que hacen? Lo mismo que hace el Pata Medina. Extorsión. Extorsión ilícita y extorsión. Llamaban a los empresarios a decir, bueno, vamos a discutir el permiso de obra de un par de emprendimientos. Cuando estaban ahí les decían, bueno, vos tenés que poner por cada albañil mil pesos, porque si no, ¿qué te hacían? Asamblea primero, piquete después, te paralizaban la obra. Así funcionaban con la complejidad política de que nadie le ponía un coto. Bueno, esto que decís, Pablo, es muy importante porque doy un ejemplo simplemente. Una de las denunciantes de esta mafia es la gobernadora, María Eugenia Vidal, e impedir la obra de cuatro rutas y también de una planta potabilizadora. O sea, esta mafia no solamente la robaba a los empresarios privados, sino que también impedía que el Estado argentino pudiera hacer obra de infraestructura para mejorarle la vida a los bonaerenses. Claro, además, Diego, como vos decís, a partir de lo que dijo la gobernadora, María Eugenia Vidal, el fiscal de la causa toma esas declaraciones, actúa de oficio y a partir de ahí comienza la causa. Esto fue en septiembre del año pasado y luego a partir de eso se empezaron a tomar distintas declaraciones testimoniales y surgieron al menos 50 casos en los cuales participaban estas personas, como decía recién Pablo, son 14 las personas en las cuales recaen los pedidos de detención que sumo otra metodología que usaban. Tenían empresas vinculadas a personas, a familiares de ellos, a llegados a ellos y ¿qué hacían? Se acercaban a las obras que estaban en construcción, hablaban con los dueños de las constructoras y por ejemplo tenían una empresa de catering. Estaban asociados o tenían personas vinculadas a ellos que tenían una empresa de catering. ¿Qué le decían? Bueno, a partir de ahora vas a tener que contratar a esta empresa y el dueño de la constructora le decía no, pero yo ya estoy con esta empresa de catering para la vianda de los empleados. No, no, contratás esta, la nuestra, porque si no acá no trabajan nadie más. Algo parecido a lo que está también siendo investigado sobre la familia Moyano, atención con esto, la familia más poderosa sin duda del sindicalismo argentino está siendo investigado porque el sindicato contrataba empresas de la esposa de Moyano, así de simple y así de directo. Para que te des una idea, por ejemplo, Monteros tenía dos empresas a nombre de familiares directos, estamos hablando, una era de transporte de pasajeros y la otra era justamente de seguridad laboral y equipamiento para que trabaje esta gente, entonces lo que hacía, lo mismo que comentaba Martín, hacía que las empresas, los empresarios contraten esas dos empresas que pertenecían a sus familiares que se está investigando lo más probable es que hayan sido testaferros para que, bueno, por supuesto, le vendan los insumos, la ropa de trabajo y también lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, el transporte de los pasajeros a las obras. Lo que me comentaba la gente, estuve hablando con gente de la Fiscaría, es que se investigan de todo tipo de valores en las extorsiones, en las coimas, diríamos. Por ejemplo, para la reparación de la turbina número 30 de la central termoeléctrica de Piedra Buena, lo que me dicen es que está comprobado que se pagaron a esta banda, digamos. La coima en tres cuotas. Exactamente, tres cuotas que fueron cheques de 250 mil pesos cada uno, o sea, en total se cobró 750 mil pesos y lo que hacían es, por lo general, pedir como un porcentaje de la obra, llegaban a veces a pedir hasta el 3% de la ganancia a los empresarios, o sea, cifras exorbitantes, Diego. Y todas empresas, digo, relacionadas, estas que tenían a lo que era la construcción, transporte, seguridad laboral, catering para aportar viandas a los trabajadores, digo, todas empresas relacionadas a la construcción y la justicia tiene prácticamente probado que todas estas empresas están relacionadas a ellos, por testaferros, por familiares, pero tienen probado que estas empresas están ligadas a estas personas, son en total 14. Muy bien, algunos... Digo, no, te decía, para aportar, costó mucho que los empresarios dieran testimonio, o sea, lo que nos decía la fiscalía es que había denuncias, era un saber popular, todo el mundo lo sabía, pero costó mucho hasta reunir a estos 50 empresarios. Y si cada uno que cae, cae con drogas, con plata y con armas también. Le doy la bienvenida a Fernando Iglesias, diputado nacional de Cambiemos. Los sindicalistas detenidos dicen que esto, por ejemplo, es una persecución del gobierno. Es una persecución de la justicia contra quienes han transformado las organizaciones sindicales en un nido de mafiosos. Y me parece que esto es el acumulado de muchos años, por lo menos 12 años del kirchnerismo. Y también podemos remontarnos al último cuarto de siglo, en donde los sindicatos perdieron progresivamente su función original, que es defender los intereses de los trabajadores, una función absolutamente reconocible, legítima, legal, para transformarse en esto, en lo que es la base de la institucionalidad que nos legó 25, que nos legaron 25 años de populismo. La mafia, la caja y la patota. Y esto lo ves reproducido en todos lados, lo ves en los sindicatos, pero lo ves también en los clubes de fútbol, lo ves en la asociación de clubes de fútbol. están muy conectadas las dos cosas, ¿no? Esto ha sido un ataque sistemático del populismo a las instituciones reales, a las instituciones que tienen que representarnos y que tienen que controlar la vida civil o participar de la vida civil. Han convertido en todos en una fuente de enriquecimiento ilícito protegido por una patota que si te metés con ellos te la ponen y una caja infinita. Me parece que los últimos las últimas cosas que han pasado además tienen un nuevo componente. En realidad un componente viejo que se conoce de hace mucho pero que parece estarse arreglando ahora que es la relación entre sindicatos o mejor dicho dirigentes sindicales y la droga porque esos volúmenes de dinero no salen de cualquier... Mientras habla Fernando estamos viendo las imágenes ahí que veíamos la droga que decía recién Fernando Iglesias el dinero las armas que por eso es que tenían tanto miedo los empresarios porque eran verdaderas bandas de choque patotas que iban a extorsionar a apretar a la gente como pasa siempre Pablo Michele es titular de la CTA hombre importantísimo del movimiento obrero en la Argentina ¿Estás de acuerdo Pablo con estas detenciones que están habiendo en los últimos días? Sí, sí, claro nosotros de la CTA toda la vida denunciamos inclusive creamos otra central para romper el unicato sindical en la Argentina y planteamos que había que democratizar los sindicatos en otro país hemos hecho denuncia infinita frente a la OIT que después tanto al gobierno anterior al anterior del anterior a este le han planteado desde la existencia de la CTA se ha planteado la necesidad de modificar la ley de asociaciones sindicales pero hay que preguntarse que este que es el secretario era el secretario general de la Bócrara de Bahía Blanca que pasó de un plan o de no sé de la nada un plan social a ser millonario a ser secretario general ¿cómo hizo? pues yo para ser secretario general de ATE empecé siendo secretario de la juventud fui vocal suplente vocal titular 30 años me llevó de militancia de coherencia de decir las cosas como la la sentía y vivir perdón perdón Diego y vivir como hablaba no solo decir sino también mostrar en la vida como cuando presenté mi declaración jurada hace más de un año frente a varios diputados que planteaban que había que presentar a los dirigentes sindicales bueno yo fui y la presenté nadie dijo nada no hubo hubo mire Michele presentó la declaración jurada porque es lo que corresponde porque es lo que corresponde si no hay una ley que diga no 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 si que corresponde es un punto de vista ético porque ustedes están denunciando a los demás está bueno que usted diga mirá denuncio desde acá si bueno pero no lo hace no lo hace nadie no lo hace nadie entonces es algo para destacar no siempre destacar que el sindicalismo tiene estos tipos está perfecto esto está bueno porque pero eso no es todo el sindicalismo pero quienes son la mayoría eso no es todo el sindicalismo la mayoría son honestos o son corruptos la mayoría son honestos la mayoría de los dirigentes sindicales los delegados de base los delegados están peleando no 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 los dirigentes de las seccionales de todo el país que están peleando por además además están peleando por la reincorporación de los trabajadores que echaron están peleando en azul junto con todo el pueblo para que reincorporan a los trabajadores de fabricaciones militares de FAN azul están peleando para que en la plata reincorporan a los compañeros que echaron los que trabajan en los medios periodísticos y también echaron como Radio Nacional en otros lugares están peleando esos dirigentes sindicales no son mencionados regularmente no son los más conocidos los ejemplos como los de Víctor de Genaro Germán de Gala no estoy hablando de esos son los ejemplos acabas de nombrar dos o tres pero si yo te pregunto sindicalistas son estos vos tenés que empezar a decir y no salimos de los que estamos nombrando en cambio cuando uno dice sindicalistas vinculados con corrupción de los 90 para acá podemos nombrar 200, 300 así como hay miles de dirigentes políticos hay miles de dirigentes sindicales y los más conocidos no son los únicos hay un montón ¿conocen al secretario general de Aceitero por ejemplo? a Daniel Shofra Aceitero siempre saca buenas paritarias por ejemplo bueno y es un Daniel Shofra es una persona que ha sido reelecto creo por segunda vez no está 30 años al frente del sindicato es una persona joven pero Pablo no lo conocen de los que nos miran Pablo de los que nos miran a la persona que vos nombrás no la conoce casi nadie seguramente los que están viendo allá en la provincia lo conocen lo importante sería que los medios le den lugar a esa gente y sos vos el que está acá ahora digo escuchame déjame decirte algo yo pero quiero terminar la pregunta estoy de acuerdo con que vayas preso otro tipo pero también estoy de acuerdo eso está fuera de discusión ¿quién se va a oponer a que otro tipo estén presos? quienes sean cómplices de ellos únicamente pero también hay que mirar porque el gobierno defiende a algunos dirigentes sindicales o defendía que en paz descansa el momo venega dejó una herencia de 30 millones de dólares todos vimos eso ¿dónde sacó? y la hija salió a decir que los tetaferros le den lugar pero ahora yo te pregunto ¿de dónde sacó un dirigente de la UATRE donde un peón rural ¿cuánto gana un peón rural? ¿cuánto es el salario de un peón rural? a ver ¿cuánto gana? ¿cómo puede haber acumulado 30 millones de dólares el dirigente sindical que era modelo del presidente? Pablo ustedes frente a eso otra vergüenza otra vergüenza los empresarios si yo voy un policía me dice no tenés las cosas en regla si me tirás 500 pesos pasás si yo le doy los 500 pesos soy tan responsable como el policía y el empresario que le accedió ¿por qué no fue a la justicia el empresario? bueno pero para Pablo también aquí hay una cuestión ¿por qué? porque tenés miedo que le pegaran a todos nos pasa eso una cosa es un empresario que le paga una coima a un funcionario público eso es absolutamente para ser sindicalista y no entrar en la corrupción también hay que tenerla bien puesta y decir flaco no no entró para ser dirigente sindical y haberse ido de la CGT como hicieron estos compañeros que te mencioné y otros tantos en aquel momento crear la CTA en un momento difícil que era el menemismo también había que tener valentía por supuesto Pablo pero eso valentía política ¿por qué los empresarios no la tuvieron para decir no te pago nada pero acá hay algo que es importante destacar Pablo acá hay algo que es importante destacar no son solamente empresarios poderosos hoy el fiscal de la causa yo lo hago con él los que hacen la ruta nos contaba para para los que hacen la ruta pero esperá Pablo sí los que hacen la ruta sí pero este sindicato esta parte de la UOC de Bahía Blanca me lo contaba el fiscal ahora estoy defendiendo todos presos 50, 100, 1500 años también iban también iban a pequeñas cooperativas también iban a particulares y a pequeñas cooperativas de obras chiquitas de reformas chiquitas y los extorsionistas vos estabas haciéndote una casa y te pedí 10 pesos soy dirigente sindical hace 30 años conozco esto e inclusive te voy a decir más lo más perjudicado de eso son los trabajadores y por supuesto los trabajadores son porque nunca les permitieron tener una lista en el sindicato para cambiar a tu burócrata Pablo porque hay una ley una ley cuestionada por la Corte Suprema de Justicia en 3 o 4 fallos hay una ley que el Parlamento no se anima a discutir para cambiarla y romper el unicato y lo único que quiere discutir es cómo se acotan los mandatos acóntenselo a ustedes primero porque no sé hay diputados que hace 20 años que son diputados acóntense los mandatos yo no hice nunca más de dos mandatos por eso puedo hablar desde un lugar objetivo no estoy en contra de que se acotan los mandatos pero hay cosas más importantes hay que democratizarlos para Pablo vamos a tratar de que hablen todos también porque Pablo de León quería preguntar y Fernando Iglesias quiere decir algo también ustedes han hecho acciones conjuntas de lucha de pelea de reclamos con la CGT basta ir a la CGT al garage de la CGT a ver los autos que tienen los sindicalistas entonces vos decías ¿a quién le sacan la plata? obviamente a los trabajadores y esos señores que están ahí en la CGT a Sopardo en los llamados gordos están eternizados hace 30 años hablemos de la UOCRA Gerardo Martínez vos lo decías los oficialistas Gerardo Martínez ha sido oficialista es oficialista con el macrismo ha sido oficialista con el kirchnerismo de los preferidos de Cristina ha sido menemista y basta recordar la dictadura y ni hablar de la dictadura acusar a la dictadura de ser un soplón del batallón 601 de infantería con lo cual digo todos estos hombres que ustedes a veces en la lucha puntual se unen los muy llanos son gente que está señalada por la corrupción y por los manejos no pero vos te equivocás en un tema estoy de acuerdo contigo lo que acabas de decir lo único que voy a disentir es que nosotros nos unimos con personas no hay una institución que es la CGT que es reconocida en la Argentina es la única institución que este el anterior el anterior el anterior gobierno cámaras de diputados senadores justicia reconocido nosotros seguimos sin reconocimiento las dos seteanos tenemos reconocimiento en la Argentina o sea que la única legal para el Estado argentino es la CGT porque nosotros la vamos a desconocer ahora los tipos que están ahí los dirigentes que están al frente que manejan la CGT es otro problema ellos representan una cantidad de palcos están todos juntos vos compartidos palcos con los mollanos palcos reuniones claro perdón cuál es la la causa la acusación a vos no hay ninguna de mollano se está investigando que le pagaron no pero se está investigando que el sindicato de camioneros te quedo clara la denuncia porque una de las acusaciones más difíciles que escuché que mollano tiene relación con la barra independiente y qué hacen todos los presidentes de los clubes se da vergüenza este país matan gente a los locos en los partidos Pablo me preguntaste déjame que te responda se investiga que el sindicato de camioneros le pagó 256 millones de pesos a una empresa que es de la mujer de mollano a Conra directamente así derecho eso es lo que se está investigando ahora en la justicia no sé la verdad bueno esas cosas y se lo acusa a ser dueño de un correo privado y dueño de una empresa de recolección de residuos se lo acusa además de ser dueño de un correo privado como OCA y de una empresa de recolección de residuos como Escobelia hay muchas denuncias no vamos a descubrir ahora que hay denuncias contra los mollanos pero vuelvo a insistir hay una cantidad de dirigentes en nuestro país que son dueños de empresas es más dirigentes políticos dirigentes de clubes pero puede un dirigente sindical ser dueño de una empresa poder puede no sé si debe creo que no debe Fernando de Iglesias quería decir algo y le quiero también la bienvenida a Daniel Arroyo que es diputado del Frente Arnavada bueno me parece que esto está claro esto ha habido dos grandecitos fundadores del sindicalismo argentino primero la ley del primer peronismo en el cual se reconoce el sindicato único modelo de Mussolini carta del laboro solamente tiene representación sindical aquello que es reconocido por el Estado el propio Perón decía que los sindicatos tenían que ser un órgano de transmisión de la voluntad del Estado textual y el segundo Onganía golpe contra Ilia presentes en el golpe contra Ilia apoyando todos los burócratas sindicales bandor tacones toda la crema y ahí el segundo granito que es que Onganía les da en reconocimiento y en agradecimiento a su participación en uno de los más decisivos golpes de Estado para la decadencia argentina que es el de 66 le da las obras sociales de donde sale la gran caja de donde sale una enorme caja Daniel entonces pero dejame decir termino disculpame Daniel a mi me parece que la CTA nació como una esperanza de renovación cada cual podrá tener su juicio el mío me parece que se quedaron bastante en el camino pero me parece que no ver el cambio que ha habido de este gobierno a lo anterior donde todos estos muchachos estaban rodeando a la presidenta de la nación en cada acto y había agradecimientos de Cristina al caballo Suárez etcétera 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 y no ver que ahora realmente hay un esfuerzo muy claro no del gobierno porque lo que lo persigue es la justicia el gobierno lo que ha hecho es sacar el cepo judicial que protegía a los corruptos del anterior gobierno y que protegía a los sindicalistas como estos me parece que es un cambio decisivo por supuesto las cosas no se solucionan de un día para otro y puede haber muchísimas cosas para objetar y para criticar pero me parece que no ver la enormidad del cambio que se está implementando en el país y en particular en materia sindical frente a todos estos muchachos me parece que es ser ciego a las diferencias Daniel yo creo primero que los sindicalistas que roban tienen que ir a la cárcel eso está claro y que no pueden ser empresarios están defendiendo los trabajadores eso está claro pero él hace mucho Pablo que viene trabajando en eso y muchos y buenos lo vienen haciendo yo veo dos problemas uno es que muchos de estos sindicatos representan a los más pobres de los más pobres Balcedo el SOEM es el auxiliar de la escuela es el maestranza es el que está trabajando en el instituto el más vulnerable es que cuando ve la foto con tantos autos todos se debe atragantar porque es gente que está ganando por debajo de la línea de pobreza en situación muy crítica la construcción lo mismo gran parte de la gente trabaja en la construcción hay megaproyectos y un tipo laburando con salarios muy bajos con una libreta que viene no viene por un lado hay un problema ahí que estamos tomando casos de gente que realmente representa a los más vulnerables o desvulnerables y nadie parece tomar cuenta de eso y lo otro es el tema del narcotráfico está claro que acá hay un cruce entre negocios y narcotráfico que se está poniendo espeso en la Argentina que lo podemos ver por el lado del negocio pero hay que verlo también por el lado de la droga y el narcotráfico alguien está lavando dinero evidentemente y al narcotráfico es una de esas tareas también vuelve loco Danilo y se lo planteo a Pablo también esta gente yo escucho no porque nosotros los trabajadores nosotros los trabajadores así arrancan toda la frase de la mayoría de estos personajes defendemos los derechos de los más sumidos y se suben a Ferrari y a Mercedes ven después tienen casa en Punta del Este 250 millones de pesos eso no son trabajadores es una locura no bueno pero es justamente la mayoría de la cúpula de los movimientos vos lo escuchaste el más gracioso de todos fue Moyano que quería que fuera es decir infinidad de veces que nosotros estamos en contra de los dirigentes sindicales que se han transformado en empresarios piensan como empresarios y actúan y viven como empresarios el sindicalismo empresarial que estos tipos están lejos de la realidad de la gente por eso también después son oficialistas de todos los gobiernos porque acá el diputado critica al gobierno anterior yo le hice cinco paros no sé que hizo él en el gobierno anterior cinco paros nacionales dice algunas denuncias se ha hecho también pero no para ser diputado para ser diputado y lo hizo porque era de Cambiemos ahora yo no era ni de Cambiemos ni del Kirchnerismo y tengo legitimidad para hablar con total objetividad de lo que pasó y lo que pasa este gobierno también dice hay que reconocerlo un montón de cosas ¿qué quiere que le aplauda que hay más de 70 mil personas sin luz y pagan tarifas que no son la irrisoria de antes pero se le fue la mano y le arranca la cabeza a la gente pero antes te daban un mal servicio pero te cobraban poco ahora te dan un pésimo servicio y te cobran un montón de plata entre otras cosas aumentan las cosas todos los días es un desastre echan gente priorizan el capital financiero por encima de la producción una cantidad y está bien meten preso a algunos dirigentes sindicales para la ley no la modifican a ver para Fernando primero me parece que la gente que si el panorama de la Argentina fuera el que decís vos las elecciones de octubre no hubieran tenido el resultado que tuvieron así que la verdad la realidad que vos contás es una realidad opuesta a la que percibe la mayoría de los argentinos una vez cada uno vamos a discutir yo les quiero preguntar lo interesante es que escuchemos las ideas pero dejémoslo hablar dejame contestarte alguno primero que hice contra el kirchnerismo yo estuve siempre en la oposición y no me vas a ver ninguna foto con Moyano ni con ninguno de estos burócratas sindicales si querés te paso las tuyas segunda cosa en soledad en soledad en soledad si ustedes harían bien además de criticar a la CGT burocrática no plegarse a todas las cosas que hace la CGT burocrática porque después cuando llega el momento de las papas calientes están todos ahí así que no quiero es aburrido decir lo que uno hizo pero perdón Fernando modestamente Macri también posó con Moyano en la inauguración del monumento a Perón me permitís terminar me permitís terminar me permitís terminar terminé y después respondí esa pregunta modestamente durante cuatro años yo fui diputado nacional por la coalición cívica que ahora está en Cambiemos ahora estoy en el PRO siempre en Cambiemos la verdad es que con un pequeño bloque de 19 diputados en aquel momento fuimos la oposición más visible al kirchnerismo y yo firmé dos denuncias penales en primera persona y participé de dos denuncias penales importantísimas la de Bullrich contra Moreno y la de y la de Carrió contra todo el gobierno como asociación delictiva mientras acá en la Argentina todos ustedes miraban para otro lado ahora vos me decías algo disculpame Macri también tiene muy buena relación con Moyano y hay fotos de Macri y es cierto yo soy diputado nacional yo soy diputado nacional el gobierno hereda una situación sumamente complicada porque este es un país dejaron un país donde las verdaderas instituciones son las que yo te nombré la mafia la caja y la patota y este gobierno tiene que gobernar y sacar el país adelante y como presidente una cosa es la simpatía personal y participar de los negocios otra cosa es que el presidente de la república usted le escuchaba fotos al señor Michel y digo el sindicalismo este que está Macri se enteró ahora que Moyano es Moyano el presidente de la república tiene que tener una relación institucional normal con el secretario general de la CGT y el titular de la CTA también con la CGT sí ¿cómo? el titular de la CTA tiene que tener un encuadre institucional y regirse en algún acto en común con la CGT una cosa es tener un encuadre institucional y otra cosa es participar como furgón de cola en todo lo que decine de Moyano te digo otra de las cosas que hice como diputado fue presentar un proyecto de reforma para le poder responder vamos a tener tiempo a hablar todo para hacer una agresión gratuita otra vez porque a ver un momento Fernando para decir que es el furgón de cola de las asociaciones gremiales en las cuales propongo textualmente probablemente vuelva a presentarlo ahora con algunas modificaciones ¿con qué lo dijo usted? mi propuesta concreta es que las asociaciones gremiales forman parte de una república y una república democrática que se rige por determinados parámetros y tienen que regirse por esos determinados parámetros es decir por ejemplo el secretario general tiene que ser elegido por voto directo de todos los afiliados a los gremios no más primera nivel segundo nivel tercer nivel no puede haber más de dos mandatos no puede haber más de dos mandatos y después a casa después tiene que haber representación de las minorías tiene que haber declaración jurada pública de todos los miembros de las comisiones directivas y todo el conjunto de normas que rigen para la república democrática rigen para el presidente de la nación y para los diputados y tienen que regir también para los secretarios generales de los gremios y para los dirigentes lo que plantea la CTA hace rato es eso básicamente la elección directa y la democratización mirá si se terminan abrazando no no pero él debería decir la CTA lo planteó antes que yo simplemente dos cosas me parece está claro que ha cambiado la justicia y está claro que tienen que ir a la cárcel los sindicalistas los corruptos los empresarios también está claro que se está complicando mucho la situación del trabajo las dos cosas están pasando hay pérdida de empleo en serio en el sector público en el sector privado no alcanza la plata en serio en los barrios más allá que el gobierno ganó y legítimamente ganó la elección se está poniendo complicada la situación de verdad porque no está alcanzando la plata porque están paradas las changas porque los despidos impactan sobre el nivel local si hay 220 personas que quedan sin trabajo en azul no son solo 220 familias el kiosquero el gasista el plomeo es la comunidad es el desarrollo local no está tomando nota de eso el gobierno que antes no avanzaba la justicia ahora sí eres un dato que respalde lo que decís el INDEC un dato del INDEC que aumentó el desempleo no es evidente no, no, no es evidente el dato es contrario va a quedar en el olvido vos decís que el INDEC miente no, yo lo que digo que aumentó la indigencia que lo dice el propio INDEC el INDEC el INDEC bajó la pobreza aumentó el empleo que el 80% de los argentinos estamos en dificultades pero todavía el país va arrancando el INDEC dice que el 80% de los argentinos vive con menos de 20 mil pesos dice que el promedio salarial en la Argentina lo dice el INDEC hace poco día exactamente el 28 de diciembre lo dijo no sé si era una joda por el día de los inocentes pero la verdad supongo que dice verdad que el promedio salarial en la Argentina es 14 mil pesos ¿cómo vive una familia tipo? con una línea de pobreza de 17 mil mínima mínima y después de ahí va a poner aclarado eso respondo al tema del furgón de cola de la CGT la reforma previsional para eso reforma previsional eso la muestra clara lo que pasó con la reforma previsional y el rechazo casi unánime de una amplísima mayoría de la población eso lo dice vos no, no eso lo dice en las encuestas que no lo hice yo eso lo dice vos lo dice una encuestadora muy conocida que yo no puedo pagar no lo podría haber hecho así que y lo dice lo que fue la masividad de las movilizaciones esas movilizaciones no contaron con el respaldo de la CGT primero las convocamos las 12 TA con la corriente federal y un sector de la CGT que encabezaba el moyanismo la CGT el triunvirato no llamó a movilizar contra la reforma previsional el día 14 de diciembre después el 18 convocaron pero no se lo vio a los integrantes del triunvirato convocaron si no vieron a Palazzo a mi y a varios dirigentes movilizados aquel día yo creo que ustedes ustedes hacen una lectura equivocada al creer que el pueblo argentino les dio un cheque en blanco que los votó para que hagan lo que quieran los votó para que metan en preso a estos tipos nadie cree que metan en preso a estos delincuentes que dicen ser dirigentes sindicales y son unos mafiosos lo votó para que cuiden al pueblo argentino pero también lo votó para que también le cuide el bolsillo al pueblo para que genere empleo para que haya industria no para que vivan pendiente de la especulación financiera no para que vivan pendiente de cuáles son los mejores negocios que pueda ser el papá del presidente tendrían que ocuparse un poquito más de los problemas de la gente de verdad que está sufriendo porque con estos datos que da el INDEC me decime de cualquier otro comentario primero el papá del presidente es un notorio un notorio empresario que estaba con el kirchnerismo que hizo negocios con el kirchnerismo y con Moyano y que estuvo siempre en contra de que su hijo fuera presidente así que lo que es Franco Macri decíselo a Franco Macri primera cosa segunda cosa este gobierno heredó una situación económica desastrosa récord de carga fiscal récord de déficit fiscal fuga de capitales cepo cambiario default 30% de pobres y no solamente 30% de pobres sino aumento de la pobreza del 1% todos los años desde el segundo mandato de Cristina todos los años la pobreza subió 1% a eso sumale niveles de desocupación escondidos con planes trabajar o descansar llamarlos como vos quieras y llamales 4 años de recesión sumale 4 años de recesión de 2007 a 2011 que la Argentina no vivía no vivía desde 1997 a 2001 en dos años con muchas dificultades 4 años de recesión 4 años de recesión con muchísimas dificultades se salió del cepo se salió del default está creciendo se salió de la recesión la Argentina salió de la recesión y está bajando la inflación al mismo tiempo cosa que no sucedía desde hace décadas en la Argentina es difícil sí pero el país está creciendo en este momento arriba entre el 4 y el 5% va a cerrar el año en el 3% y el año que viene va a ser el primer año no eleccionario en que el país crece desde 2010 el nivel de empleo ya es mejor que el que dejó Cristina no hubo absolutamente ningún ajuste neoliberal ni todo eso que hablan ustedes el mejor el nivel de empleo es mejor los salarios y las jubilaciones en el último mes le han ganado a la inflación por poco pero le han ganado y es de noticia de ahora en que en la horrible reforma previsional que incluía la reparación historia la actualización ahora al salario mínimo vital y móvil 82% del salario mínimo vital y móvil que yo voté entre las cosas que hice como diputado Michelli yo voté eso el kirchnerismo votó en contra y Cristina lo votó salió ahora tenemos muy poquito tiempo yo estaba en la calle respaldando que votaron eso tenemos muy poquito tiempo simplemente yo diría humildemente hay cosas que recibió el gobierno que estaban muy complicadas pero a mí ese gobierno debería abrir los ojos porque la situación está difícil de verdad defender todo cerrarse si vamos bien si lo saben entonces sería bueno tomar nota de qué pasa con los despidos en el estado de la parálisis que hay del 3% de inflación en diciembre que objetivamente es complicado de que no se está controlando inflación y que los alimentos y los medicamentos suben más que el promedio abrir la cabeza mirar eso y no ir para adelante como si todo estuviera bien no, no está todo bien hay muchos problemas pero la verdad es que como estábamos hace dos años como estamos ahora ahora estamos mejorando poquitito estamos en el horno con ustedes para que vamos sin luz está bien gracias a los tres por haber venido es muy interesante el debate Pablo Michelli Daniel Arroyo y Fernando Iglesias también nos metemos de lleno en un caso que conmociona a los argentinos estamos hablando del crimen de Entre Ríos Fernando Pastorizo fue asesinado por quien era su novia ella tiene 19 años él tenía apenas 20 se conocieron los chats de este chico de Fernando de la víctima del chico asesinado con un amigo y la verdad que lo que vivía Fernando contrariamente a lo que dice la familia de Nair era un verdadero calvario si exactamente digo son realmente reveladores estas conversaciones que tuvo Fernando con una persona allegada a él te acordás que nosotros cada vez que contamos como es la secuencia de los hechos hablamos de la noche de Navidad de la noche justamente del 24 de diciembre donde ellos tienen una fuerte pelea y hay una agresión en principio de Nair hacia Fernando bueno en estos chats que se conocieron Fernando le cuenta lo que pasó esa noche como fueron las agresiones a una persona muy allegada son realmente reveladores ahí lo que cuenta Fernando son muy cruentos ahí lo que cuenta Fernando es que entre otras cosas aparentemente Nair junto con otras personas le habrían pegado tanto que hasta prácticamente se desmayó o empezó a ver negro se desvaneció y luego él empieza a contar le empieza a relatar como fue esa noche y lo que dejan mostrar estos chats Diego es como era el entorno de violencia que había tanto de Fernando como de Nair porque vos fijate que surge de los chats que la otra persona o sea el interlocutor que tiene Fernando le recomienda ir a pegarle a Nair nuevamente o sea evidentemente todos estos chicos estaban en un entorno de violencia que hacía que convivir con ellos sea muy complicado y se notan los chats hay un momento de esta conversación del chat que es muy angustiante en el cual Fernando quien después es asesinado días después dice bueno me pegó muchísimo la pasé muy mal me largué a llorar dijo cosas horribles sobre mi familia pero valió la pena que me pegara porque por lo menos me va a dejar tranquilo lo que este chico vivía era un acoso constante era un verdadero calvario en esta relación donde bueno contrario a lo que suele pasar a lo que es la mayoría de los casos ella era la que por lo menos se desprende de esta conversación que por supuesto Fernando jamás imaginó que va a ser pública porque jamás imaginó que iba a ser asesinada la desconexión de la prisionera y la detenida que entre los pedidos de último momento pidió un personal trainer lo niegan ellos ellos lo niegan bueno es información que sale del juzgado entonces alguien miente y es importante también decir que esto no surge de las pericias de los teléfonos porque todavía no han llegado las pericias a la fiscalía esto está en el expediente porque lo aporta la persona que recibió estos mensajes lo aporta el expediente y solo te dejo me parece Diego como título como para entender esto que es el mensaje en el cual Fernando lo que dice es me agarraron de los pelos me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo como para entender me parece que estos dos mensajes te hacen entender la violencia que había entre estas dos personas golpear la cabeza contra la pared de Fernando y dejarlo casi desmayado fíjate por favor busca la parte que te digo yo en donde dice que agradece que le hayan pegado porque por lo menos así lo va a dejar tranquilo al final de la conversación dice eso dice bueno me pegaron me destruyeron obviamente usa palabra de adolescente me hicieron tal pero por lo menos esta loca me va a dejar tranquilo me va a dejar de molestar dice exactamente vale mi K a palos si se deja de joder pero jamás pensé que me podía llegar a pasar eso por lo menos espero que me deje tranquilo y también cuatro días después lo asesinó de dos balazos es verdad y también atención con esto porque Fernando en estos chat da a entender como que tiene miedo de denunciar por dos motivos primero porque lo habían amenazado con que Nair la propia Nair lo había amenazado según lo que cuenta el propio Fernando con que si él la denunciaba ella ella iba a decir que él la golpeó que ella sufrió violencia de género por parte de Fernando y también dice y atención con esto no lo puedo denunciar porque el padre es gorra dice porque el padre es policía hace estas dos aclaraciones no la puedo denunciar porque ella me va a denunciar a mí después me hace una falsa denuncia y además porque el padre es policía evidentemente Fernando le tenía miedo al padre Nair y además un prejuicio cultural que no nos podemos desentender que un chico vaya a una comisaría en un pueblo o una ciudad como es Gualeguaychú a denunciar golpes de su novia seguramente y sin tanto curso de género dentro de las comisarías ni te cuento en la capital mucho menos en cualquier provincia argentina sería tomado inicialmente con sorna yo no sé hasta qué punto le darían veracidad inmediata a un joven adolescente que en medio de una pelea con su novia diga mi novia me pegó bueno él además dice en un momento no solamente que el padre es policía y que por eso no se anima a denunciarlo sino que le dice al amigo el amigo le dice pero por qué no dijiste nada por qué no le devolviste por qué no las empujaste por qué no te las sacaste de encima él dice porque me amenazaron con decir que yo les pegaba a ella una se había lastimado la rodilla entonces me dijeron que iban a decir que yo les había pegado y las había lastimado permanentemente utilizando las herramientas que tenía alrededor para hostigarlo puntualmente dice está lastimada hace banda en la pierna que se cayó no sé dónde y iba a decir que fui yo lo quiero leer a los chat a ver si podemos leerlos porque son muy impresionantes a ver si podemos compartirlo con todas dice bueno obviamente es la conversación de Fernando con un amigo ahí dice qué hija de Remil le dice el amigo y entonces ahí Fernando dice y me decían que si hablaba iban a salir a decir que yo les pegué les hubieses metido una piña le dice el amigo pero porque está lastimada lo que le di recién no hace banda en la pierna que se cayó de no sé dónde iba a decir que fui yo pero cómo te metieron o fuiste vos y te metiste y entonces ahí le dice no me llamó hasta la puerta para hablar ellos estaban en un boliche y yo como un pelotudo fui y eso ahí él está contando justamente cómo es que Nair logra hacer que Fernando vaya a la puerta del boliche ahí me agarraron de los pelos me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo el que habla es Fernando el chico asesinado cuatro días después se empezó a poner todo negro así la vista y el pómulo semejante piña me metieron que lo tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado así lastimado y lo peor es que se metieron con mi familia a decir de todo mal cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video qué video ahora lo vamos a ver él mientras le pegaron filmó el video filmó la agresión de estas chicas no me dejaba ir por el video yo borré el video y tampoco me dejaba ir porque decía que iba a hablar yo le juré que no que no iba a hablar y entonces le dice jaja me está jodiendo no puede ser tan hdp y te dijo que era porque vos no querías estar con ella porque lo que dice Fernando es que él quería dejar la relación con Nair y que por eso Nair le pegaba ahí Fernando sigue hablando y dice llegué a la esquina y empecé a contarle a todos jaja una buena cagada palos esas minas decir que conozco a la tía al primo le conté a ellos porque toda la familia de Nair vivía ahí cerca de este boliche el amigo le dice denunciala y ahí Fernando dice yo no podía hacer nada vos quedás re lo que están leyendo pero lo que pasa es que esta mina está enferma dice el amigo de Fernando y ahí Fernando le dice no la puedo denunciar porque el padre es gorra yo ya le dije a la tía y ya saben que así no puedo salir a inventar cosas encima yo estaba con una chica y la agarró le dijo de todo y se fue alta rabia y el amigo bueno obviamente en ese momento la conversación es un tono de alguna manera entre dos amigos entre dos amigos varones que le está contando lo que vivió un tiempo atrás pero este chat es importante insisto porque obviamente Fernando no sabía lo que iba a pasar después no sabía que este chat iba a ser público y por lo tanto no podría haber estado mintiendo en ese momento me hicieron mierda a la rodilla acabo de ver con razón me dolía ahí se empiezan a reír dice por lo menos esto es fundamental para la causa por lo menos espero que me deje tranquilo varió la pena mi cagada a palos si se deja de joder pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso se refiere a la golpiza imagínense que cuatro días después lo terminó asesinando después de años dice Fernando jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años revelador esto el amigo le dice esperemos que sí ahí veo que pará y no te agarra otra vez porque no te habla ni nada entonces ahí Fernando dice no ni en pedo no por suerte me bloqueó gracias a Dios que gracias a Dios Nahir lo había bloqueado del whatsapp y no le hablaba más él pensaba que tal vez se había tomado distancia él pensaba que se había liberado de esta relación que lo tenía tan complicado y entonces ahí dice el amigo bueno esperemos que nos joda entonces y vos no seas tan lo que están leyendo si la próxima vez te pasa avísanos decinos algo y demás bueno esto es me parece revelador crudo bestial pero es el calvario que vivía Fernando no en cualquier momento sino cuatro días antes de ser asesinado a sangre fría y ahora una de las preguntas que tiene la fiscalía que todavía no la ha podido responder es después de esta conversación después de que Fernando dice por suerte espero que me deje tranquilo me bloqueó porque el 29 de diciembre él la pasa a buscar por la casa vuelven a encontrarse la lleva hasta su casa la lleva en la moto qué pasó qué conversaciones tuvieron por qué se volvieron a juntar después de que pasó todo esto le quiero la bienvenida a nuestros invitados invitados muy importantes estamos muy contentos por tenerlos hoy acá uno es Enrique de Rosa que es psiquiatra forense y ella es Blanca Hugelman que es médica psiquiatra forense también bueno la verdad que estamos muy sorprendidos gracias a vos por venir arranco por vos Blanca por ser la dama en este caso estamos muy sorprendidos porque no es habitual en general lamentablemente en Argentina tenemos la problemática de la violencia de género no estamos acostumbrados que sea ella la que genere esta situación de hostigamiento de acoso de golpiza a él como es este caso que terminó tan mal qué tal buenas tardes encantada gracias esto es más común de lo que se sabe de lo que se conoce y hay muchas denuncias que se desestiman en el ámbito familiar o social que no llegan a denunciarse por ejemplo en la OBD sí o no que es vergüenza es vergüenza el hombre el hombre le da mucha vergüenza denunciar y terminan en causas que vos lo sabrás también donde la mujer hostiga 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 hace denuncias de cosas que no existen y el que termina imputado y procesado muchas veces es el que en realidad es víctima en el chat en una parte que recién veíamos en un momento el amigo cuando empieza Fernando a contarle lo que vivió esa noche el amigo le dice esto que planteas vos de la vergüenza te pegó una mujer le pregunta el amigo como diciendo es imposible qué vergonzoso es lo mismo que la violencia transgeneracional en la mujer y el sometimiento es esto de cómo vas a denunciar si te pegó una mujer o sea una mujer primero no puede tener más poder sobre vos no puede tener más fuerza no aparte se te cae la cara de ir a denunciar esto está así está instaurado entonces bueno van pasando este tipo de cosas Enrique ¿cómo lo ves? bueno lo mismo saludarte gracias y demás mira nosotros tenemos una asociación de victimología y hace me alegro que empiecen a salir estos temas porque hace muchos años los hombres se acercan a hacer ese pedido frente a cosas que no saben cómo afrontarlas porque el discurso dominante es que la mujer es víctima lo cual es cierto de hecho lo que pasa es que somos una sociedad un poco dicotómica y terminamos de pensar que una realidad oculta la otra constantemente hay hombres que están en situaciones de tal nivel de presión de sometimiento que por favor que sea claro no voy a relacionar un hecho con el otro pero muchas de las causas que terminan en violencia de género hacia la mujer tienen que ver con sujetos que no tienen los elementos de freno hay muchos hombres que pueden venir a hacer una consulta nosotros en el equipo tenemos psicólogos abogados y demás y tratamos de básicamente contener pero sujetos que se encuentran absolutamente desesperados porque no solamente ocurre la violencia física sino violencia psicológica violencia en relación a ver o no ver a los hijos y sobre todo extorsiones respecto a falsas denuncias ¿por qué? porque el hombre tiene mucha vergüenza en decir porque las comisarías por supuesto no le toman las denuncias y se burlan de ellos en muchos casos cuando el hombre se anima a decir esto y si ustedes se meten por internet hay hasta foros de hombres que dicen que han sido víctimas pero cuando van a tratar de esto vehiculizarlo de alguna manera no encuentran repercusión ni en las fiscalías ni en ninguna desde ya la OVD la Oficina de Violencia Doméstica no tiene una visión más ligada al delito que más ocurre pero es un drama realmente oculto y ojalá esta situación sirva para entender porque en el caso de Nair recuerden que hay un antecedente en que ella ya sabía que funcionaba el sistema ella ya sabía que había salido de una falsa denuncia indemne falso secuestro ella inventó un secuestro entonces al saber al manejar el sistema de la impunidad y sabe que funciona entonces no es raro que hoy pida un personal y comida y un colchón porque en realidad todo todo es cartón pintado nada tiene reprimenda legal es muy interesante esto para aclararlo obviamente estamos ahí viendo que si sufrir violencia de género hay que llamar al 144 esto no significa que la otra problemática no exista la violencia de género existe es gravísima es un flagelo terrible mueren muchísimas mujeres en Argentina y en el mundo por la violencia de género pero estamos contando esto que también pasa y que producto de también esta situación cultural que estamos describiendo también de un gran aspecto machista los hombres muchas veces no se animan a denunciarlo y en este caso era una historia que venía muy mal que evidentemente ya se estaba tornando extremadamente violenta el chico casi se desmaya de como le pegaron y cuatro días después lo mató pero perdón no sé vos querías que una cosa no invalide la otra claro porque o sea los femicidios existen como vos bien decías la violencia contra la mujer existe en altas proporciones hay países que tienen menos pero esto también existe o sea esto es lo que creo que tiene que quedar claro para toda la gente pudo detectar porque se me ocurre pensar digo no padece una una enfermedad de base psiquiátrica por eso salió del hospital y fue trasladada a una dependencia policial digo cuál cómo podrían describirla incipientemente en los pocos datos que se saben de este caso podría ser una personalidad perversa a mí también me duelen otras situaciones sociales que no da para hablar ahora por ejemplo como ocurre en Rivadavia y Nazca para citar un caso como a la madrugada la gente se puede desgarrar a trompadas y nadie interviene y se toma como un paisaje naturalizado como dos chicos que están saliendo y deberían vivir en amor viven en violencia y en atracción nociva pero ¿cómo la ven a Nair? Mira yo creo que estábamos justamente comentando por fuera el primer punto hay que diferenciar si las causas son causales de imputabilidad o no y obviamente acá no hay ningún elemento que ilustre para ese lado creo que sobre eso estamos de acuerdo no hay ningún elemento que tenga que ver con eso ni siquiera la otra causal que es el 81 la emoción violenta ¿qué sí es lo que hay? somos una sociedad que va creando estructuras el espectro narcisista el espectro psicopático el espectro de los trastornos de personalidad es un espectro no son cajones y por eso decía esta chica ha ido aprendiendo seguramente que no hay que no hay límites que no hay reprimenda que no hay consecuencia de las cuestiones entonces de alguna manera esto como vos muy bien decís Luis es ligado a una sociedad en la cual ha naturalizado la violencia y que esa violencia no tiene ninguna ninguna consecuencia ¿una sociedad o un entorno familiar? la sociedad y un entorno familiar en el cual es interesante lo que vos podés dar porque es muy interesante la situación de Galarza ¿no? de Galarza el padre en el que hay muchos antecedentes en los cuales es decir esta chica no pasa inmediatamente a mostrar cómo se carga y se desarma una 9 milímetros porque sí es algo que aprendió a hacerlo es algo que le fue que alguien le enseñó es decir el manejo de las armas también esto tiene que haber pesado en su relación de poder doctor una pregunta perdón eso digamos todo ese tratamiento de impunidad toda esa vida que ella tuvo hasta el día de hoy tiene que ver con ese rostro imperturbable que vemos hoy porque a mí me impacta ver en una chica tan jovencita que pareciera como que no hay emoción en esa cara digo las pocas imágenes que ella se conocen tienen que ver con esa impunidad en sus cortos 19 años yo lo que creo es que perdón pero digamos yo lo que creo es que tengo la impresión que ella sigue en Instagram yo creo que toda esta historia no, no, no a ver si se entiende metafóricamente yo creo que esta historia este como si en el que vivimos todos esta historia sigue pasando en las redes en algún punto ella sigue viviendo una situación no le llama la atención que en un delito con un homicidio un opusoricidio se llama esto de la pareja intervenga un relacionista público eso es insolarísimo es decir cuando pasa esto cuando estamos viendo estas fotos evidentemente esto no es verdad no es la única responsable ella perdón Martín digo por la edad que tiene no es la única responsable con lo que pasó me parece es una construcción de una familia enferma es una construcción que se va dando pero lo que vos decías de la cara yo creo que bueno nosotros hablamos en general no en este caso aunque si bien estamos porque es un caso abierto es típico en determinados tipos de trastornos de personalidad la frialdad afectiva o sea que es a partir de la cual pueden cometer determinadas acciones que pueden o no ser delitos incluso nosotros lo comentamos ayer con el doctor Cristian Poletti que vino acá también a ayudarnos a entender un poco este caso a mí me impresionaba mucho dos situaciones de este caso primero el posteo en Instagram que hace horas después de haberlo asesinado donde dice te amo para siempre mi ángel lo acababa de asesinar y la segunda la segunda parte que me impresiona es el segundo balazo que le pega el primero es por la espalda pero el segundo es cuando el chico ya estaba tirado en el piso en el pecho viéndolo a la cara y en general esta situación del asesino viendo el rostro del asesinado bueno no cualquiera lo remata en el piso no cualquiera hace eso yo creo que tendiento que se engloba mucho con la palabra psicopatía y no sirve mucho en un aspecto hay un tipo de trastorno de personalidad que se llama trastorno límite trastorno borderline en el cual el manejo del control de los impulsos antecede y la persona adapta el medio a sus propias necesidades entonces si padece un episodio de una frustración esa frustración tiene una descarga pulsional masiva en el cual lo que prioriza son es su sufrimiento narcisista entonces si de alguna manera yo imagino supongamos que vos Diego en este momento decís bueno Enrique muchas gracias vamos a un corte y yo creía que me iba a quedar toda la tarde acá y de golpe empiezo a golpear micrófonos y tiro las cámaras y decís que paso bueno he creído tanto la escenografía he habitado esa escenografía que de alguna manera todo es funcionar a mi ego todo es funcionar a mis necesidades entonces lo demás no tiene ninguna importancia ahora Enrique ayer mostrábamos estuvimos en Gualeguaychú mostrábamos el lugar donde fue el asesinato y a mi me llamaba la atención que estábamos a tan solo 10 pasos de la casa de la abuela de Nair Galarza digo ¿por qué crees que ella eligió ese lugar? porque a ver lo que piensa la fiscalía es que eligió ese lugar porque era un lugar que conocía era un lugar que ella se sentía no te digo cómoda pero que conocía dónde estaban quizás las cámaras de seguridad o que no podría haber llegado a estudiar antes pero ¿por qué crees que eligió la casa de la abuela para cometer el hecho? la puerta de la casa de la abuela para cometer este asesinato yo lo que creo no sé si vos teces eso tiene que ver con la zona de confort que es donde más seguro se siente una persona en determinadas circunstancias y lo que dice el doctor es muy adecuado que en un caso así podríamos pensar en un trastorno límite de la personalidad que en ese momento es esto y nada más o sea se podría llegar a ver qué es lo que pasa o sea no podemos decir demasiado porque está abierto el caso o sea no podemos ni hablar de una sería como una estrategia para cualquiera de los dos lados Blanca yo le quiero preguntar si en el proceso de rehabilitación de una persona que mata que comete un asesinato de estas características tan fríamente se repone antes una mujer adulta digo teniendo una experiencia una vida vivida tal vez con una familia formada y un camino recorrido o una persona joven como Anaí que tiene una vida por delante o por lo menos así se dice cuando alguien es joven con esto quiero preguntar digo es más fácil para una chica joven poder soportar el calvario de la cárcel y volver a rehacer su vida o para una mujer adulta mira primero o sea son dos cosas por un lado me preguntaste cuando mata a alguien o sea como se rehabilita en función de ese homicidio de una persona exactamente como lo tramita como lo tramite como pasa el tiempo en cárcel digamos pero yo te digo primero de la persona eso en función de la estructura de la personalidad es como lo va a tramitar depende a quien mató más allá del sujeto si del sujeto con nombre y apellido quien mató quien le significaba para ella se va a rehabilitar pero la cárcel la va a atravesar vos me decís si más joven mejor o quien tiene más herramientas o quien tiene más posibilidades de recuperarse mejor vas teniendo más herramientas a medida que pasa el año pero la capacidad de adaptación a los 19 20 años también es buena les quiero preguntar porque sigo releyendo los chats que mencionamos recién y hay partes que me impactan mucho me duele mucho este chico de 20 años la manera en la que terminó su vida y las barbaridades que algunos empezaron a decir después sobre él porque también después podemos hablar de eso se quiso humillar y mancillar mucho el nombre de la víctima cosa que siempre es despreciable pero hay un momento en el chat donde él dice por lo menos espero que me deje tranquilo valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder pero jamás pensé que me podía llegar a hacer esto yo veo acá dos cosas pero quiero que analicen ustedes primero lo que él estaba dispuesto a entregar para que esa chica no lo molestara más valió la pena el daño que me hizo si con esto ya pago y deja de molestarme y segundo Fernando ya sentía ese día que se había cruzado un límite él dijo jamás pensé que me podía llegar a hacer esto la golpiza y un par de días después lo mata esa chica venía cruzando límites una velocidad impresionante es que mira a eso me refería yo y me resonaba y vos lo estabas hablando consultas esto gente que viene viene a hacer y finalmente uno intenta vía abogado judicializarlo el caso es decir alguien que le dé el coraje para transformarlo para darle una forma esta historia de imaginar esto pasa muy habitualmente la mujer suponer que si el si el agresor descarga su furia pasaba antes ahí va a terminar ahora está pasando también con hombres en los cuales suponen que si pagan una cuota de sangre tema de la literatura universal digamos esa libra esa libra de Kazme de Kuzan y ese Shiloh de Shakespeare si uno paga esa cuota de sangre no olvidemos que la palabra sacrificio y demás tiene que ver con eso tiene que ver con entregar algo que tiene que ver con la sangre y que eso va a calmar la furia del otro ¿qué pasa en la práctica? obviamente la incrementa porque el agresor imagina que la víctima es más propiciatoria en ese sentido la víctima es más fácil y eso es lo que uno trata de explicarle a estos hombres que es una mala idea de la misma manera que es una pésima idea contestar la violencia con violencia también validar la violencia es muy malo ¿y cuál es la solución? es sacarla de contexto exponerse exponer si quiere su falta de lo que él cree machismo porque los demás le dicen cómo te va a pagar una mujer y bueno y asumir que él es víctima de algo lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en ese chico con el pómulo inflamado con el resto del cuerpo todo golpeado todavía mareado porque le habían golpeado la cabeza contra la pared diciéndole una amiga yo dije que era una amiga era una amiga la interlocutora de estos chats diciendo bueno por fin se terminó agradeciéndole a algo que por fin se había terminado su castigo y a los cuatro días murió asesinado por esa mujer o sea vos fíjate cómo te choca esta imagen en un varón y esto en la mujer es algo no, no pasa a diario permanentemente con las mujeres claro lo que pasa es que vivían lo que pasa es que lo que no estamos acostumbrados a ver es que se humilla a la víctima como pasó en este caso se humilla siempre a la víctima una vez hubo un caso de una chica que la habían matado porque había tomado un remis y resulta que habían dicho que ella era una prostituta sí es cierto y le dije ¿cuál es la historia? los prejuicios tienen que ver con un caso que acaba de pasar ahora en La Rioja 25 de noviembre Diolinda del Valle Torres denunció la agresión de su pareja que a partir de los 8 meses de la relación la empezó a pegar el 25 de noviembre se hartó con 31 años la conoció cuando tenía apenas 14 la policía no le dio bolilla y murió ayer digo para tener conciencia pero me preguntaba si los padres de Anahí porque uno puede tener registro de alerta de Anahí los padres de Anahí pudieron desconocer si una personalidad de este tipo puede ser tan silenciosa como para desde el 24 de diciembre hasta el 29 de diciembre no manifestar puertas adentro de la casa toda esta furia que tenía contenida pero perdón ahí volvemos a la estructura de personalidad la furia sería una estructura casi neurótica por así decirlo es decir yo voy cursando con una frustración que la voy manifestando ahora si el otro me importa nada si el otro es una imagen si el otro es una dependencia de mi propio ego simplemente yo no estoy manifestando nada porque lo que tengo es carencia de cuestiones empáticas es decir carencia de contacto con el otro y tengo la descarga pulsional en un momento que decido hacerlo es decir yo creo que esto no ha tenido ni siquiera una planificación obviamente como vos comentas esto es todo abierto pero de alguna manera esto no parece un tema de planificación a ver sin comentar el caso porque sucedió en gente que tuvo que ver con los medios el año pasado hubo una causa en la cual una chica que se yo se vio envuelta en una situación de gente con gente de los medios y los extorsionaba en función de contarles a sus parejas y demás esto y lo otro finalmente cuando logra logra zafar dos de estos personajes ella que hace va a una acera yo me entero por la fiscalía va a una acera y se se revienta la cabeza contra contra el cordón de vereda y hace la denuncia por violencia por violencia de género y demás con lesiones es decir a ver entre medio de todo esto el giro del mundo es que esta chica había pasado por nuestra consulta unos meses antes en algún momento había manifestado este nivel de violencia no no es decir no hay que esperar esta historia no se puede prever de ninguna manera de ninguna manera sí porque vos acordate acá vuelvo que yo la justicia actúa post facto nosotros en realidad podemos actuar antes y por eso estos elementos como la falsa denuncia de ella que hizo hace unos años u otros elementos son los que debieran tener un poco los episodios de violencia debieran tener un poco más de consecuencia y de seguimiento y también tuvo que ver perdón con la historia de vida de ella porque sobre su padre pesan acusaciones muy fuertes que algunas de ellas todavía no salieron a la luz entonces me parece que de hecho hay hijos no reconocidos propició digo Nair no salió de un lugar desconocido digo hay también una construcción los que le quería preguntar que a mí me llama siempre poderosamente la atención y nunca la explicación la termino de comprender cuando viene el doctor Poletti y nos dice que depende de la circunstancia todos podemos ser capaces de matar yo me pregunto esto es así ella no hubiera tenido ya tendría que ver con su estructura psíquica alguna herramienta de la que asirse para no llegar a esto porque digo agarró el arma de su padre y la llevó aunque el doctor dice que ve que no hay una premeditación digo ella preparó esta escena de alguna manera él dijo que no hay premeditación en el sentido legal o sea probablemente no la haya habido ¿sí? o no o sea no es que se pueda hablar así nomás de un homicidio premeditado hablando como siempre en general puede estar dentro de un desborde conductual o no hay que periciarla o sea no se puede hablar así me impresiona pensar que todos podemos matar a alguien en un momento en determinadas circunstancias si un hijo tuyo corre peligro y alguien te lo quiere matar por supuesto esas esas por ahí son las circunstancias para un neurótico para un trastorno limítrofe como explica el doctor son otras son más cotidianas el no el no por ejemplo la negación el límite la frustración la frustración Diego perdón yo quería quería agregar una cosa contestando a esto brevemente si es algo y nos serviría mucho para entender el tema de la victimología que si está esta parte de nuestra esencia la posibilidad de matar es decir el problema nosotros que tendemos a pensar en seres angelicales y demonios exactamente lo binario y la naturaleza humana no es así claro totalmente no quería bueno le pregunté al padre de Nair si había tenido la oportunidad de ver estos chats y demás quería decirte lo que me respondió me puso querés ver los chats del otro lado o saber cómo la golpeaban no voy a hablar pero investiguen yo no voy a hablar más lo vimos dice bueno está investigando la justicia la verdad que es un lujo tenerlos Enrique de Rosa psiquiatra forense Blanca Hügelman también psiquiatra forense estamos analizando los chats el perfil psicológico de Nair que ahora está detenida por el asesinato de quien era su novio Fernando Pastorizo vamos a seguir conversando con ellos dos por supuesto quiero quedarme en este tema pero les quiero plantear una pregunta también que es la siguiente hay muchas situaciones así hay muchas relaciones violentas que tienen este nivel de toxicidad muchos chicos jóvenes además yo imagino en otro lado muchos padres que tienen hijos de 17, 18, 19, 20 años que saben que por ahí la relación con su pareja no es buena que por ahí es conflictiva imagino que hay herramientas para empezar a dialogar esto para apuntar a esta problemática quiero ahora ahora que me lo contesten antes tengo que hacer un aviso soñaste con no trabajar y tener una mansión achicarse será la solución Pequeña Gran Vida con Matt Damon y Christoph Watts 11 de enero solo en cines mira ¿por qué las personas quieren volverse pequeñas? vivimos como reyes ¿nerviosos? un poco el mundo está lleno de cosas que ver no puede ser Pequeña Gran Vida Muy bien vamos a seguir hablando de esta problemática no solamente del asesinato sino esta problemática en general las relaciones violentas y sobre todo entre los adolescentes y cómo hablar con los hijos sobre esta situación pero antes te cuento que este verano la mejor noticia te la da Musi Mundo que te ofrece la mejor tecnología y financiación para disfrutarlo Musi evoluciona tu verano mira no te pierdas las ofertas más refrescantes aprovechá 12 cuotas sin interés en todos los aires acondicionados solo en MusiMundo.com MusiMundo parte de tu mundo Muy bien en un ratito vamos a seguir con este tema es muy importante no solamente el perfil psicológico de la asesina de la victimaria sino también de cómo hablar con los chicos con nuestros hijos estas situaciones las relaciones violentas entre adolescentes ya venimos dale seguimos seguimos aquí en el diario de Mariani te cuento que del viernes al domingo ofertas al límite en disco y jumbo 70% de descuento en la segunda unidad y en más de mil productos disco mira del viernes del viernes al domingo en disco y jumbo 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas cacao café cápsulas pañales capilares y papel higiénico pagando con tarjetas en COSUD 2x1 además 4x3 en leches UAT y marcas seleccionadas de gaseosas disco y jumbo nos juntamos para darte lo que necesitas y más estamos con Enrique de Rosa y con Blanca Hugelman ambos son psiquiatras forense estamos analizando el caso Nair estamos tratando de entender el calvario que vivía Fernando Díaz antes de ser asesinado y si podemos prevenir sobre todo en relaciones adolescentes este tipo de relaciones tan difíciles y tan violentas ahora seguimos con este tema pero este verano La Feliz te hace más feliz con los beneficios del Banco Provincia en Mar del vas a disfrutar de descuentos en transporte espectáculos gastronomía alojamientos supermercados y mucho más Conoce más en BancoProvincia.com.ar Muy bien lo planteamos recién acá obviamente son los que son padres son padres de hijos chiquitos pero imagino que los padres de adolescentes es una problemática ¿no? Mirá la relación violenta se están llevando mal se pegan no, no, no no se pegan pero se insultan no se llevan bien se pelearon fuerte la semana pasada ¿cómo podemos observar estas situaciones para tratar de prevenir ¿no? y que no termine así Yo creo que en realidad el punto más que nada es algo que la educación escolar a veces adolece cantidad de datos de la misma manera por ejemplo el otro día hablando con un colega de ustedes hablábamos del grooming y que en realidad hoy los padres tienen que estar informados sobre eso una de las cuestiones es que los colegios los padres y demás tienen que estar tienen que asumir el hecho que las relaciones adolescentes están muchas veces mediadas por la violencia lo que vos comentabas Luis respecto a que hay cantidad de boliches y los chicos salen casi deportivamente a pelearse insultarse agredirse golpearse parte de la gracia parte de la gracia todo eso matizado con alcohol y drogas y que a veces termina mal en muchos casos cualquiera de los que les toque vivir en mi caso es uno cerca de algún boliche los sábados a las días de la noche o los viernes es un tema y en realidad en gran parte es porque está naturalizado casi como si fuese una cuestión totalmente normal y no se les explica que el gravísimo peligro que esto implica porque se forma un hábito en que las relaciones en lugar de ser dialogadas o al revés como vos decías una relación tóxica mal sana hay que alejarse se sostienen en la agresión ahora doctor una consulta este grado de violencia que estamos viendo es común porque no era dos personas o una pareja que se enojó que se insultaron hubo violencia entre ellos estamos hablando de la amiga de él que le dice bueno anda y pegale después hay otra amiga de ella que fue y le pegó y él aparentemente se defendió y después la propia en él fue y también le pegó a él es como que era un entorno de violencia que casi todos se pegaban con todos evidentemente eso surge de los chats es común este grado de violencia hoy en día en el entorno de los jóvenes pero si ustedes entran en Youtube en algo simplemente por decir algo en cualquier cadena que tenga videos en Vimeo o cualquiera de ellas van a ver que todos los fines de semana aparecen peleas a los políticos lo suben para que se vean como le pegan a alguien o grupos de chicas que le pegan a la otra bueno el famoso tema de pegarle a la linda o alguna de esas cosas es decir la violencia está instaurada en nuestra sociedad pero no hay un exceso de tipificación y una falta de conciencia un dato y no quiero ser autorreferencial pero siendo muy chico en un colegio del Estado estábamos a dos cuadras porque también en aquel momento una pelea de palabra a veces llegaba a un golpe de puño y en ese momento a dos cuadras del colegio venía una maestra que la recuerdo como hoy que se llamaba Ketty y nos agarró de los hombros a los dos nos arrastró hasta el colegio y dijo hasta que no vengan los padres no se van de acá digo hoy por hoy esa presencia casi tutelar no digo maternal se extinguió los docentes están un poco más apartados aparece la palabra growing o bullying o como se llame ¿cómo está esa situación? aparecen muchas cosas que antes no estaban y antes también había más códigos antes había más límites había pilares donde vos podías apoyarte una maestra era simplemente una maestra a quien se la respetaba hoy no se lo respeta se la denuncia pero el problema es hoy ¿no? ¿cómo lo tratamos hoy con las instituciones degradadas con la escuela en el lugar en el que está con los maestros humillados también ¿cómo detectamos esta relación? un plan de educación sobre la violencia y esto se habla hace un montón supuestamente es ley pero yo no he visto demasiados avances ¿qué es lo que pueden hacer los padres en cuanto a esto? ¿cómo se habla? ¿cómo habla un padre con un hijo adolescente sobre esta problemática? vos dijiste bueno si se pelean y están a los gritos eso no es violencia eso sí es violencia eso es violencia pero perdón algo y es interesantísimo lo que vos decís en realidad esto está bastante estudiado en la historia de la humanidad la violencia lo dice Barton en la ascenso y caída del imperio romano la caída del imperio romano él dice que tuvo que ver con el latín vulgar lo que está diciendo es que cuando se degrada el lenguaje se degrada la esencia hoy es muy habitual me perdonarán que entre los chicos se refieran se adjetiven a esos la boluda esta el pelotudo lo usan como vocativo y no como adjetivo lo usan como un vocativo y no como adjetivo justamente no entender el valor de la palabra y de la pérdida de la palabra también esa pérdida de límite implica la pérdida de límite que luego tiene el escalón de la violencia el proceso educativo en una escuela que a veces los padres no están en condiciones de hacerlo pero el proceso educativo en una escuela tendría que ver con explicar esto sería muy interesante que por ejemplo que en castellano se explicara esto que vos acabas de decir las diferencias en la sintaxis del lenguaje y por qué es importante hablar bien por qué porque en definitiva yo cuando en vez de trato de enterarme cuál es tu nombre en lugar de decir che flaco che tal cosa entran te estoy despersonalizando y ese es el primer escalón a la violencia ahora yo digo el escenario este hay padres de los dos lados hay familia de los dos lados y encima no es la gran ciudad sino un lugar mucho más chico ¿cómo no sonaron las alertas de que podía pasar esto de que de un lado había todo un escenario violento con Nair y con ese padre? perdón ¿ustedes recuerdan el caso Rivas? Gustavo Rivas ¿cuál es? cuéntelo el abogado que en la misma localidad en la misma zona había abusado de cantidad de chicos es decir muchos y los sacaba a pasear y demás la historia lamentablemente en muchos pueblos del interior en muchas ciudades del interior es que se da por sentado una serie de conceptos muy muy graves muy habitualmente eso se ve en abuso sexual infantil y en la violencia de género hacia las mujeres pero en estos casos es que de alguna manera está mucho más banalizado el fenómeno de la violencia como que es parte de una sociedad a veces que trasciende esos límites y es Blanca imagino un lugar al que los adolescentes en general no dejan entrar a los padres me imagino que es muy insisto con esto porque me imagino la angustia que deben estar sufriendo algunos y digo lo difícil que es ingresar a ese mundo del adolescente primero de la pareja del adolescente después y después marcar la autoridad y decirle mira yo te quiero explicar esto y que pueda entablarse un diálogo en el cual se puedan hablar de estas cosas imagino que es muy difícil ¿cómo se entable esa conversación? ¿cómo se encara esa conversación? y lo vas lo vas construyendo desde la infancia para poder hablar con los chicos cuando sean adolescentes tenés que construir desde la infancia y darles ciertas seguridades tranquilidades mirá me cuentes lo que me cuentes yo no me voy a enojar te voy a escuchar te voy a decir lo que me parece que tenés que hacer yo tengo cuatro chicos ya son grandes hablé tanto con ellos tanto tanto pobrecitos pero la verdad que son todos hombres y mujeres de bien fueron adolescentes obvio pero bueno yo me sentaba a escucharlos y a ver lo que me contaban y les decía fundamentalmente no me mientas porque no necesitas mentirme si me mentís sos otra persona con la que yo no puedo hablar decime lo que te pasa lo que pensás y yo te doy una mano seguro ahora quiero seguir con este tema porque es muy importante cómo hablar con los hijos de este tema cómo detectar las relaciones tóxicas cómo evitar que haya más casos como el que estamos hablando el caso en el cual Nair terminó asesinando quien era su novio Fernando de apenas 20 años ya venimos muy bien seguimos acá en el diario de Mariana están con nosotros Enrique de Rosa Blanca Hugelman ellos son psiquiatras forenses estamos analizando este caso el caso de Nair el caso de Fernando recién Carina te preguntaba algo que me parecía muy interesante les preguntaba algo y quiero volver sobre eso en esta idea que estamos planteando de cómo detectar las relaciones tóxicas cualquiera puede terminar matando cualquier persona puede matar a ver por definición es desagradable la respuesta quizás o es lo que la gente no quiere escuchar pero me voy a refugiar en mi cobardía intelectual en Foucault sí es decir para decir que no lo digo yo voy a decir que lo dijo Foucault y lo cual es cierto aparte sí claro está en la naturaleza humana el problema que vivimos una época en la cual lo social prima sobre otras variables por ejemplo las biológicas y demás y en realidad nosotros tenemos hay un psicólogo americano que cambió la metáfora del carro y el caballo diciendo que en realidad somos personas conduciendo un elefante que va más o menos para donde quiere y nosotros en una de esas lo acompañamos al elefante y de hecho neurobiológicamente somos así somos mucho más irracional con una pequeña capita llamada corteza que nos controla pero y gracia es y tenemos pulsiones que cuando se nos sueltan los frenos inhibitorios por eso en el área forense el tema de los frenos inhibitorios es lo central es si esa persona puede introspectar esos frenos el proceso de culturalización de socialización es importante y por eso las formaciones las escuelas y demás tienen que ver con eso fomentar esa débil capa que significa el freno pero también los jóvenes son como más pasionales en general digo esto puede tener que ver tiene menos frenos exacto piensan menos en las consecuencias actúan casi por impulso muchas veces digo esto puede llevar a que a la hora de cometer un homicidio por ejemplo un joven lo puede hacer con mucho menos tapujos que alguien adulto si aparte el adolescente tiene menos sensación de se siente impune se siente que no hay límites se siente eterno tienen todas las cosas maravillosas de la adolescencia en el delito se le vuelven en contra y cuando no creo que haya sido este caso cuando hoy en los delitos en los que intervienen menores que vemos tanto tema alcohol y drogas casi como los frenos son aún menos ahora no hay un pontificado de las relaciones yo sé que los parámetros culturales van cambiando y ya no se busca el príncipe azul ni tampoco la princesa sino que es cuestión de armar entre dos individualidades un proyecto común lo más amoroso posible pero Silvia Blaisman que es una también psicoanalista habla de autoconservación y autopreservación y dentro de esos aspectos dice que por ejemplo el trabajo la identidad propia el psiquismo y con quien uno está definen un poco la identidad de cada uno de nosotros pudo haber pasado en el caso de esta chica que al derrumbarse un aspecto que tal vez para ella era fundacional o fundamental como la pareja haya perdido los estribos o nada tiene que ver con esto puede ser sí, sí, sí puede ser pero el otro también hay que entender que se transformó en una cosa en ese momento ¿sí? 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 o sea, eso es importante el otro en un caso así se transforma en una cosa ¿sí? y la persona que comete este tipo de delitos tiene un cierto vilo de omnipotencia bueno, ahí está pero ella todo el tiempo dice que lo ama antes de matarlo e inmediatamente después de matarlo le pone te amo te amo para siempre mi ángel pero el siempre está genial ¿cómo es eso? pasó la eternidad claro pero ese amor en realidad ¿es amor o es otra cosa que ella siente como amor? que es el amor pero perdón qué pregunta claro lo que saben son ustedes no, pero perdón perdón muy interesante tu planteo vos fijate hagamos un ejercicio de pensar todos en conjunto te amo para siempre te acabo de asesinar evidentemente lo que amo no es el amor hacia el otro sino es el amor narcisista el amor narcisista es que pasó a ser para ella para siempre ya no es más de nadie pero por eso se pasó a ser para siempre totalmente porque no es un otro sino que es una cosa que con posesión que al asesinarlo esto ocurre en otro tipo de perfiles criminales en las cuales la muerte del otro implica la incorporación del otro como sujeto amado bueno, de hecho en los chats que leíamos recién él dice en esta conversación con una amiga que ella quería volver y él no quería volver a la relación por eso se desata la ira de ella o sea, la pelea el conflicto era que él quería abandonar la relación y ella quería seguir Diego, este caso se hubiera llamado crimen pasional en otro momento de la historia lo que era mal llamado crimen pasional no por la conducta teleológica que es cómo se va desarrollando vos tenés que ver en un delito el antes el durante y el después puede ser un crimen pasional si yo estoy en pareja con alguien y empezamos por él discutir que hoy podríamos pensar en una emoción violenta él me agrede a mí en alguno de mis valores con él eso sería una emoción violenta y yo lo mato con lo primero que tengo un crimen pasional antes sería un crimen pasional antes sería nos estamos peleando él me va a dejar y yo lo mato pero en esa cosa pasional del momento justamente que es lo que define la palabra ¿no? pasión viene del latín y significa esclavo ahora yo doctora le quería preguntar volviendo al tema que antes planteaba Diego y Karina el tema de los padres ¿no? los chicos violentos yo soy papá de un n de 11 años que es pre-agresente y bueno por suerte tiene un carácter muy tranquilo pero me ha tocado ver interactuar en cumpleaños en cosas donde hay muchos chicos algunos chicos con una violencia llamativa muy fuerte muy marcada donde si no se hace lo que él quiere viene el capricho viene el berrinche viene el golpe viene sacar el juguete a trompadas digo con una violencia muy fuerte digo eso puede si no se trata derivar en un futuro asesino no sé si en un asesino pero es un chico violento algo está pasando en la casa el chico está reflejando lo que pasa en la casa por eso a los chicos se le pueden hacer psicodiagnósticos con juguetes se usa la caja de juegos y los chicos van a repetir todo lo que pasa en la casa y todas las situaciones traumáticas o no que están viviendo ese chico te está contando cómo se maneja su familia entonces vos tendrías que hablar con la maestra o quien fuere se la adora o X y explicarle que fulano para vos según tu mirada y por lo que uno puede saber está teniendo problemas en la familia que los está llevando el colegio y está tu hijo en riesgo hay mucha negación doctora sobre ese tema porque hoy se utiliza mucho la palabra estigmatización y cuando hay alguien que por ahí está como por fuera de las reglas y por ahí me ha pasado como madre quejarte sobre alguien que vos ves en una actitud un poco violenta como remitía Lucas quedás como por fuera como alertando sobre una situación como que hay que bancar y pareciera que en vez de ayudar capaz a esa persona que tiene problemas y me parece que los padres es un dato fundamental aquellos padres que no pueden es doloroso por supuesto percibir que con sus hijos está pasando algo complicado son los que en realidad están siendo casi más violentos que su hijo porque no lo están ayudando como corresponde yo creo que la historia y las cosas en general se manejan en forma pendular o sea estábamos en un momento donde la violencia estaba permitida no se veía super hiper naturalización de la violencia y en otra época había que pegar para educar tal cual y hoy estamos si es violento no digas nada porque lo estigmatizas estamos en esto o sea hay que llegar un poco al medio pero creo que esto se maneja también con información eso es lo que más cuesta encontrar los medios encontrar los promedios vos sabés que yo estaba pensando y escuchando muy atentamente porque es interesante el diario que se está dando porque estamos hablando de algo que se nos atraviesa a todos constantemente el tema de la violencia realmente también es un indicador del malestar del individuo el malestar del individuo y el malestar del grupo es una lástima que en lugar de buscar etiquetar no lo tomemos como un indicador como si voy a simplificar como si yo dijera fiebre o que dijera un síntoma de algo y me pusiera a justamente sea por juego sea por lo que sea empezar a trabajar esta cuestión que vos decías se tiende a estigmatizar y decir bueno no no se puede catalogar a ese chico de violento no si eso conlleva una estigmatización pero si es importante ir a ayudarlo lo que pasa es que es muy fino el límite perdón está la salud pública que no concibe a la salud psíquica como una necesidad básica dentro del plan médico obligatorio aquellos que tenemos la suerte de pagar una prepaga carísima te dicen 30 sesiones y después andate a la salud privada pero está en el inconsciente colectivo también no es lo mismo decir mirá si mi hermano se fue a operar te digo mi hermano para poner distancia si se fue a operar apéndice ah pobre si mi hermano se fue a internar porque es esquizofrénico tal cual no perdón el uso el uso de los últimos tiempos de la palabra brote psicótico se transformó se transformó en algo y en realidad si uno dijese tuvo un cólico renal que grosso modo es lo mismo es una situación de urgencia no pasa eso pasa inadvertido ahora está bueno esto que plantean porque se mezcla los términos psiquiátricos psicológicos coloquiales a nivel coloquial una terminología significa una cosa a nivel psiquiátrico psicológico es bipolar es bipolar bueno bipolar ni hablar estás de mal humor es bipolar claro pero por eso digo que señales hay que estar atento insisto con esta cuestión de la adolescencia esta etapa más complicada a que señales hay que estar atento sin exagerar sin sobreactuar pero también para ser precavidos cuidadosos y entender lo que está pasando que estás buscando una enfermedad psiquiátrica o una violencia y bueno en principio porque una enfermedad psiquiátrica fíjate si se mete en el cuarto si no tiene amigos si no tiene contactos está todo el día encerrado violencia ¿quieres hablar vos Enrique? yo lo que creo a ver creo que parte del problema lo tenemos por estar buscando casilleros estar buscando justamente nombres a ver esto entra esto se llama pensamiento inductivo en lugar de ser deductivo en lugar de cuando yo tengo el casillero es decir es bipolar tiene ADD tranquiliza tiene eso le pongo el sello viene para ahora yo dijese a ver ¿qué es lo que está pasando? y me preguntara simplemente y dijera a ver este chico se aísla ¿por qué se aísla? en una de esas tiene un problema anímico en la familia o en una de esas problemas tiene una psicosis infantil en curso el tema es poder empezar a escuchar a calmarnos un poco a escuchar a hablar a considerar un poco más de tiempo a estudiar las situaciones y en general nos calma mucho nuestra propia angustia ponerle un título esto pasa en el ámbito médico pero también pasa en el ámbito judicial una persona va y dice ya le encajé el otro día una mujer decía ya le encajé la perimetral como si fuese listo un logro un logro y en definitiva yo pensaba y en los hijos y en ella misma y en el otro es decir ¿qué pasó en esa situación? no importaba había estado la perimetral entonces ¿qué es lo que creo que hay que hacer? es empezar a tomarse la preocupación antes hablamos del tema grooming y vos dejaste colgando algo que yo si me permitís lo voy a retomar es el tema ¿qué hacer con los chicos y sus aparatos? sí, sí, sí es decir ¿se los invade o no se los invade? hablábamos con esto con la doctora es hablar con ellos no invadirlos transformar una situación de alianza explicarle pero claro todo eso lleva a algo que nosotros no queremos perder que es nuestro espacio de tiempo es ocuparnos y demás y en el caso concreto de ser padre es obligatorio pero es un gran conflicto esto ¿no? el Facebook si se puede entrar o no entrar ese Facebook si se puede entrar o no entrar el teléfono si es violar la intimidad si es cuidar hay un límite muy complicado pero a la vez también es una fuente de información Diego porque por ahí como padre ahora lo que antes un chico un adolescente hablaba con su grupo de amigos con sus amigas le contaba a su mejor amiga ahora tienen como una necesidad de exponer absolutamente todo estados de ánimo que bueno nosotros nos llama la atención porque somos de otra bueno yo entro en el millennial creo por un año pero somos de otra generación en la que no estamos acostumbrados a este tipo de actitudes y los chicos tienen como un nivel de sobreexposición que también les requiere cierta exigencia si pero le escapan a los padres o sea le escapan los que estaban en Facebook se pasaron a Instagram cuando los padres se pusieron Instagram se pasaron a Snapchat y si algún padre tiene Snapchat van a otra red social se van a escapar ahí está la habilidad de los padres para poder observar sin invadir también ahora perdón yo no soy yo no soy millennial soy de la generación de la Olivetti más o menos y creo que la obligación que tenemos inclusive los que somos de la época del papiro es actualizarnos y decir bueno hoy ya Snapchat según me han explicado mis asesores hijos y demás tampoco cuenta mañana habrá el holograma de no sé qué cosa es decir la cuestión pero estar atentos a los intereses estar actualizado ahora les voy a contar como cuento la parte graciosa la parte terrible en diciembre hubo el primer caso de un juicio por grooming con homicidio Micaela Ortega en Bahía Blanca una chica que se relaciona conflicto con la madre no detectado no se habla se relaciona con una chica que le dice si yo también tengo problemas con mis padres vamos a encontrar en un foro pequeño problema no por Facebook pequeño problema esa chica era un chico con siete perfiles la lleva la hace caminar por ingeniero White el caso de Micaela Ortega bastante conocido y termina abuso seguido de muerte es decir frente a esa pregunta vale la pena más que invadir interiorizarse y obviamente hay que interiorizarse pero hay una diferencia perdón acá hay algo importante que es una cosa es tener a tus hijos de amigos en Facebook o seguirlos en Instagram o seguirlos en Snapchat y ver lo que publican y otra es preguntos cómo es ese límite por ejemplo tener la contraseña de acceso de esas redes sociales eso se puede no se puede es cuidar es violar la intimidad conocer esas conversaciones privadas que tienen entre chicos es un tema muy difícil es un tema muy difícil pero yo creo que acá todos estábamos hablando que con los chicos hay que hablar sí hay que hablar pero fundamentalmente eso es lo que tenés que hacer escucharlos que ese es el tema que muchos padres y esto también lo estaban diciendo no quieren perder el tiempo que no se dan cuenta que no lo están perdiendo pero lo están invirtiendo totalmente porque el día de mañana van a tener menos problemas y menos tiempo que invertir en rescatar a sus chicos de la droga de la comisaría niños con padres bien presentes agradecen me parece que aunque en el momento pueda causar enojo que uno sea un poco pesado entre comillas me parece que el niño en este caso hablo por mi experiencia personal lo agradece porque vos ves donde se da un marco de situaciones donde ¿sabés que te quiero contar algo? digo ven una situación donde hay un ámbito donde pueden contar y vos terminás enterándote de algunas cosas que si vos estás por ahí preguntando no te las contaría nunca sin embargo si ven la posibilidad de que pueden confiar y esto que también dijiste del no enojo que uno a veces se preocupe me parece que siempre se agradece la presencia de padres presentes de no enjuiciarlos o sea de decirles bueno se mandaron una macana muy grande bueno ¿y por qué hiciste esto? lo que pasa es que si hay chicos narcisistas muchas veces también hay padres narcisistas y la capacidad de escucha está muy limitada bueno pero estamos hablando de la idea de tratar supuestamente que todos nosotros somos neuróticos ojalá hay poco de los casos ahora foto social no sé si soy demasiado rotundo pero me pasó cuando ocurrió el caso del chico de también Bahía Blanca que fue con un arma al colegio matando compañeros y tal yo siento esas situaciones criminales y traumáticas como un duelo social cuando ocurre un caso como este en Gualeguaychú ¿habla de una situación poblacional o social que debería ser abordada o habla solamente de un hecho particular que ocurrió en esa familia? por eso yo comenté el caso de que ahí había pasado cercano el caso de Rivas y aunque parezca es dato de color no tiene nada que ver todo esto ocurrió a unos pocos metros de donde vivía Alfredo Sabrán es decir a ver yo creo que lo interesante del área de la criminología de la psiquiatría de la antropología que en el fondo lo que más me interesa es que hay que ir un poquito más a fondo en todas las situaciones cuando uno va cuando lo llaman eventualmente para una causa pericial a un lugar que desconoce lo más interesante es enterarse qué es lo que pasa en todo el contexto cómo se mueve cuáles son los códigos el caso de María Soledad Morales implicó que nosotros nos enteramos que había una dinámica social en Catamarca muy particular no siguiente y una única cosa que quería decir porque pasó vos preguntaste Diego el tema de las claves creo que no es necesario y eso a veces sí genera muchas rispideces es lograr escucharlos y que ellos tengan la capacidad de entender que como no van a ser juzgados pueden compartir ciertas cosas con nosotros los padres que insisten con el tema de las claves obviamente es un absurdo porque el chico la va a cambiar quería hablar del tema de las redes porque hay un juego que está hace un tiempo que yo manejo las redes lo conozco hace poco y que los padres por ahí no lo conocen y que tiene que ver con preguntas que se hacen anónimamente los chicos los adolescentes chicos de 15 años pero preguntas terribles y los chicos las tienen que contestar a través de las historias de Instagram pero se hacen preguntas pero porque eso es la más fea del curso pero en la época nuestra era verdad consecuencia y jugabas pero claro había un cierto límite porque era el otro era una persona acá no es una persona entonces vos fijate que estamos siempre en lo mismo acá atrás de la pantalla no sabes quién está y él estaba recién diciendo esta persona que tenía siete perfiles ahí el otro que es una persona no está configurado en la entidad de personas sino que es un objeto entonces ahí empezamos a jugar en todo esto de nuevo ¿sí? se entiende bueno Enrique de Rosa y Blanca Gilman muchas gracias por haber venido acá la verdad que un lujo haberlo obtenido nos encantó poder además conversar de estos temas hay mucha más información que vamos a estar comentando estos días surge permanentemente la información simplemente recordemos el padre de Micaela el padre de Nair perdóname te escribió ¿verdad? Sí dice ¿querés ver los chats del otro lado? le pregunto yo por supuesto si estaba mirando los chats de Fernando dice ¿querés ver los chats del otro lado o saber cómo la golpeaban? no voy a hablar pero investiguen yo no voy a hablar más y mostramos los chats nosotros uno de ellos es el que vamos a ver ahora en pantalla una amiga de Nair habla con ella de nombre Sol y lo que le dice Nair a ella posterior a la noche de Navidad es ¿viste que vos le pegaste una piña en el boliche a Fernando? bueno después salió del boliche y se fue para mi casa me rompió bien la cabeza y se fue esto es lo que decía Nair después de la noche de Navidad se termina el programa y le queremos agradecer antes de irnos a Escorihuela Gascón que con más de 130 años es una de las bodegas pioneras en la República Argentina saben que mañana está de vacaciones se va a reincorporar también en los próximos días le estamos haciendo aquí el aguante nos encontramos mañana como todos los días a las 14.30 ¡Chau! ¡Vamos! ¡Vamos!